¿Qué hacer? A ver, voy a decirle que me conteste. Ya, creo que ya. Hola, ¿cómo estás, Gris? Hola, Alberto, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias, encantado de estar aquí participando y compartiendo esta experiencia. Muchas gracias, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción, ya estamos grabando, perfecto, gracias. Tenemos a nuestra productora que hoy está, Fresita, ayudándonos aquí a la transmisión. Bueno, pues Alberto, vamos a empezar, para empezar. Ya les he platicado muchísimo de ti, les he hablado de tu libro, El Primer Amor, El Amor a Sí Mismo. Les he dicho que eres mi maestro, mi guía espiritual, pero cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, quién eres, qué haces. Pues, gracias por el reconocimiento. La verdad es que ser un guía espiritual implica una gran responsabilidad y me gustaría aclarar algo importante que tiene que ver con la espiritualidad. Adelante. Muchas veces se piensa que la espiritualidad es algo muy complicado, y la verdad es que no es tan complicado, es algo sencillo. Yo diría, un guía o un profesor espiritual, por decirlo de alguna manera, es alguien que está interesado en el despertar de la conciencia, que tiene interés en que todo el mundo alrededor pueda conocer su naturaleza, pueda conocer su potencial, pueda conocer sus capacidades y ponerlas a su servicio y al servicio de los demás. Entonces, me podría yo autonombrar como una persona que sacude la conciencia material o la conciencia humana para poder entrar al potencial que tenemos en nuestro interior. Entonces, gracias por la distinción. Es un gusto poder compartir esto contigo, con tu gente, y que me des la honra y el honor de poder ser un guía espiritual para ti. Pues sí, sí que lo eres, porque la verdad me abriste muchas puertas, pero pues sí, también para mí es un gran honor. Pero pues, cuéntanos, aparte de, bueno, ahorita yo ya te he dado este título, para mi vida, pero ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque es interesante, ¿cómo un profesional, un profesionista científico se vuelve espiritual? ¿Cómo manejas eso? Pues mira, te voy a decir, mi tendencia natural siempre ha sido muy sensible, he sido más sensitivo que racional. Ciertamente que mi profesión, la psicología, la psicoterapia, es una, pues es una ciencia exacta y matemática. Es sorprendente cómo a través de los años me he ido dando cuenta cómo funciona la mente, y la mente también es matemática, tiene una precisión, pues, absoluta, ¿no? Entonces, esto ha sido todo un proceso de vida, fíjate que hoy en la mañana platicaba con una persona acerca de, pues, de cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Desde que soy niño, siempre fui como muy inquieto, mi mamá me llamaba rebelde, yo ahora lo llamo de otra forma, pero nunca fui una persona muy acomodada a las estructuras, nunca fui una persona que estuve como en la línea de las normas, de lo que se debe hacer. O dicho de otra manera, nunca he dedicado demasiado tiempo a construir egos, ¿no? O egos, estructuras egóticas. Entiendo que por estar en la tierra y por tener un cuerpo humano y por estar en las condiciones que estamos, desarrollamos un ego, pero yo a veces me pregunto cómo podemos los seres humanos usar tanto tiempo de nuestro tiempo en la vida para construir algo que no somos y olvidarnos de esa parte tan simple y tan sencilla que sí somos, ¿no? Que es esta parte espiritual, esta parte sensible, esta parte que tiene que ver con el proceso de la percepción de las emociones. Yo diría que la forma más fácil de practicar la vida espiritual es hacer contacto con el mundo interno. Y la forma más fácil de hacer contacto con el mundo interno, pues, es a través de las emociones. Entonces, digamos que, como introducción, yo te diría que, aunque mi mente ha sido educada para el raciocinio, mi corazón vino desde el principio con una gran sensibilidad y con un contacto y un interés por lo natural, por la vida espiritual, por la parte como de la investigación, pero del ser, ¿no? Entonces, pues, esto me llevó a romper muchos esquemas, me llevó a ir pasando a través de estructuras, de normas, de principios que me generaron muchos conflictos en alguna etapa de la vida. Empecé por romper algunas estructuras del sistema familiar, no me acomodaba mucho a las reglas que imponía mi familia, mi mamá, mi papá, no me gustaba mucho todo lo que era impuesto, todo lo que tenía que ver con estructuras. Entonces, pues, esto empezó a generar un conflicto de relación importante porque, pues, no me alineaba, ¿no? No me alineaba. Entonces, esto marcó de una manera muy importante mi vida en el sentido de, pues, empezar a observarme de niño como una persona rebelde, quizá como una persona irresponsable, como una persona inestable. Hoy te puedo decir que todo esto no era más que una búsqueda, ¿no? Finalmente todos tenemos una misión en la vida y yo hoy puedo ver que mi misión en la vida ha sido romper estructuras. Al principio rompía las estructuras un poco a la fuerza, medio a golpes, medio a golpazos de la vida, ¿no? Y ahora lo hago a través de un método, a través de un sistema que he ido desarrollando a través de los años. Pero finalmente hoy veo que mi misión en la vida, pues, es sacudir la conciencia humana, romper estas estructuras que van formando las entidades egóticas. Y este ha sido, pues, como un fluir en mi vida, ¿no? Entonces, lo que fue muy importante, me voy a brincar un poco de esas primeras etapas de la vida más o menos hace unos 10 años, en que pude identificar mi misión de vida con mi vocación y con mi profesión. Y al poder unir estas tres cosas, bueno, fue algo maravilloso. Sí, sí, fíjate que esto es muy interesante y es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque a mí no me gustan las etiquetas, el ingeniero, el doctor, el licenciado. Y tú eres un psicólogo, un licenciado en psicología reconocido, con maestrías, y que de pronto no te pones esa etiqueta, pero sí sabes conjugar ese profesionalismo o ese conocimiento que tú ya tienes con esta vida espiritual y ahora lo compartes y nos enseñas a muchos a manejar esta espiritualidad con esas técnicas que tú has creado. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría que lo platicaras a los que nos escuchan. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, fíjate que a partir de los 12 o 13 años empecé a tener algunas experiencias. A mí me tocó vivir en la época en la que el hipismo tenía mucha fuerza. Era un movimiento, ¿no? Era un movimiento que tenía una filosofía. El hipismo no nace originalmente con las drogas, como mucha gente lo piensa, y después lo asoció. El movimiento hippie nace de la posguerra, ¿no? O sea, la gente en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, pues está harta de la guerra, está harta del ego, está harta de la matanza, está harta de la violencia. Y entonces crean este movimiento en donde básicamente lo que buscan es paz y amor. Este es el famoso lema maravilloso de este movimiento hippie, paz y amor. Después esto se involucra con las drogas y, pues, bueno, finalmente el exceso, el consumo de sustancias y el exceso de este consumo de sustancias sin control, ya medio desvirtuado, pues hace que 20, 30 años después el hipismo desaparezca. Pero originalmente su filosofía era paz y amor. Y ahí ya tendríamos como dos elementos muy importantes en los cuales trabajar en el sentido espiritual, ¿no? Paz y amor. Tú dime, ¿quiénes no deseamos paz y amor en el corazón, en la casa, en la vida, en tu negocio, en tu familia, en tu sociedad, en tu planeta? Realmente son principios fundamentales de la vida, ¿no? Así es. Entonces, ciertamente todo el estudio y toda la parte académica me da un soporte muy importante, pero sí te puedo decir que la tendencia en mi vida va siendo más como empírica, ¿no? Como más como del sentir, a los 15 años de edad, tuve una experiencia muy importante con algunas de las plantas sagradas que conocemos. Ajá. Y a pesar de que tenía yo 15 años de edad y era un adolescente, pues eso cambió mi perspectiva completamente de la vida, porque pude sentir cosas que antes, pues sabía que existían o las había leído, pero no las había experimentado. Entonces, desde los 15 años de edad yo supe y sentí de una manera muy intensa que mi naturaleza no era física, que yo no era huesos, carne, cabello, sangre, músculos, ¿no? Sino que lo que yo era en realidad era algo mucho más fino, era algo mucho más sutil, era la conciencia, ¿no? En ese momento no lo podía yo llamar de esa forma, pero la experiencia fue muy intensa, fue muy fuerte y me llevó a ponerme en contacto con una entidad, con lo que en realidad somos. Somos entidades energéticas. Y estas entidades energéticas llamadas conciencia, tenemos la maravillosa facultad de poder pensar y sentir. Y cuando esto lo sentimos de una manera intensa, pues cambia la percepción de la vida, ¿no? Entonces, para mí a partir de ese momento lo más importante fue el producto del pensamiento, de dónde sale el pensamiento, cómo se produce el pensamiento, qué fuerza tiene el pensamiento, qué relación tiene el pensamiento con el sentimiento, y después, qué efecto tiene el sentimiento en la propia conducta del individuo, ¿no? Entonces, pues ahí hubo una modificación muy importante en mi percepción, desde luego que adopté esta filosofía del hipismo, que era, bueno, era más una ideología, y ahí empecé a tener como un contacto muy importante con la filosofía oriental. La filosofía católica no fue nunca mi fuerte, nunca me sentí muy identificado con ese sistema, lo rechacé casi en el primer momento en el que tuve la oportunidad de tomar mis propias decisiones, y me identifiqué profundamente con esta corriente oriental. Empecé a leer a Ramakrishna, un poco a Krishmurti, después conocí a Srila Prabhupada, del movimiento Hare Krishna, después tuve contacto con la meditación trascendental del Maharishi, y bueno, esto para mí fue una influencia muy importante, porque además esto lo combinaba yo con algunas experiencias chamánicas, con algunas plantas sagradas, y bueno, definitivamente esto fue como una base o una plataforma muy importante para que llegara yo a donde hoy estoy, para que me interesara por las cosas que me he interesado, y para que a fin de cuentas pudiera yo pues servir, ¿no? Ser un servidor, o un sirviente, o un, ¿cómo podría decir? Pues mi misión en la vida es llevar a la conciencia a su estado natural, a su estado primario, y tratar de ir rompiendo estas estructuras. Entonces, pues sí, ha sido como toda una combinación de cosas, como tú lo dijiste, pero el propósito de todo esto es despertar a la conciencia de lo que en realidad somos, ¿no? Sí, claro. Ahora, tú hablabas de que de alguna manera u otra fuiste una persona rebelde de pequeño, ¿no? Pero yo te pregunto si la mayoría de las personas que venimos con otro nivel de conciencia, o a lo mejor un poquito más despiertos, ¿podríamos ser rebeldes en estos sistemas de creencias que nos han impuesto? ¿Estas personas así somos, rebeldes ante esos sistemas? Pues mira, usé la palabra rebelde un poquito porque me estaba refiriendo a esas primeras épocas en las que mi conciencia despertó cuando tenía yo 15 años, ¿no? Claro. 14, 15, 16 años, y usé esa palabra porque, bueno, pues me la aprendí, me la aprendí de memoria porque mi mamá me la decía cinco veces al día por años. Sí, claro. Entonces me la aprendí de memoria. Pero hoy te puedo decir que no es rebeldía. Realmente la profundidad del cuestionamiento que yo me hacía en la vida pues traía una historia mucho más atrás. Sé que estamos en un espacio abierto donde podemos hablar, pues, profundamente, ¿no? Entonces yo te podría decir que esta rebeldía, por decirlo de esta forma, mi experiencia de vida es incluso kármica. O sea, yo vine a este plano, a esta tierra, a vivir esta vida humana para reconciliarme con mi propia identidad, para reconciliarme con mi propio ser. Y reconciliarme con mi ser implicaba irme saliendo de estas etiquetas, irme saliendo de estas normas, ir brincando a través de estas estructuras que ha creado la humanidad, pues con la intención de disqueeducarla, de dirigirla, pero lo que realmente ha hecho esta estructura humana, muy tridimensional, pues es contener la expansión del verdadero ser, ¿no? Es limitarlo a una serie de condicionamientos en donde perdemos la espontaneidad, perdemos la creatividad, y si no la perdemos, cuando menos la contenemos, perdemos la capacidad del raciocinio, no nos atrevemos a ver un poquito más allá de nuestras narices. Yo te puedo decir muchas experiencias de mi actividad profesional, donde yo veo que la gente prefiere quedarse con una estructura, aunque se sienta mal, que dejarse guiar por un sentimiento que lo pueda llevar a sentirse mejor, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ¿quién nos lo enseña, Alberto? ¿Quién? Mira, pues hay todo un mecanismo, hay todo un movimiento, nuestro planeta está influido por grandes fuerzas políticas, religiosas, sociales, que mantienen estas estructuras vivas para el control, para poder controlar a los individuos, para poder manejar estas enormes cantidades de información, de desinformación, de dinero, mover a las masas en la ignorancia, llenarlas de miedo, de esta manera poderlas controlar. Entonces, tener una intención nata, como fue lo que me sucedió en mi caso, de ir cuestionando y rompiendo estas estructuras, pues me llevó, sí, a un grado de rebeldía, ciertamente, y tuve muchos choques, ¿no? Tuve choques muy fuertes con la sociedad, tuve choques muy fuertes con mi familia, tuve choques fuertes con la religión, tuve choques fuertes con las estructuras educativas, y todos estos choques, pues me llevaron a dos cosas muy importantes. Por un lado, a respuestas que me enseñaron un poquito mi problema, pero por otro lado, estos choques también me llevaron a cuestionarme si iba yo bien en la vida, ¿no? Porque a mí me explicaron y me enseñaron y me dijeron que yo tenía que ser de cierta forma para tener éxito, para vivir bien, para ser mejor, y pues resulta que yo iba exactamente por el lado opuesto. Entonces, sí fue muy confrontativo, sí fue en algunos momentos críticos, o sea, confrontar estas estructuras, en la vida me ha llevado a vivir crisis serias, crisis severas, crisis afectivas, crisis familiares, crisis religiosas, que, bueno, hoy las veo como parte de mi propia formación y de mi propio desarrollo, pero en su momento sí fueron golpes muy fuertes, choques muy fuertes que me llevaron a vivir crisis, crisis importantes, de las cuales finalmente pues ha salido toda esta sabiduría y se ha manifestado todo este conocimiento que ahora expreso a través de libros, a través de posts que hago en las redes sociales, a través del método que desarrollé de prosperidad hace más o menos unos 20 años, que tiene un enfoque metafísico y yo veo el efecto que esto ha tenido, ¿no? Yo ahora vivo en Puebla, yo nací en la Ciudad de México, vivo ahora en Puebla desde hace ya 26, 27 años, el Centro de Prosperidad tiene aproximadamente 20 años y yo he visto el efecto que esto ha causado pues en miles de personas que han pasado por aquí y que han podido modificar su forma de ver la vida, su forma de pensar, su forma de experimentarse a sí mismos, ¿no? Y que se han atrevido en muchos momentos a romper estas estructuras. Entonces, si antes lo hacía a través de, pues del golpeteo o del choque o de la confrontación, hoy lo hago a través del conocimiento, hoy lo hago a través de la sabiduría, hoy lo hago a través de la experiencia, hoy lo hago a través del amor, hasta donde puedo, hasta donde lo siento, hasta donde he crecido, ¿no? Me doy cuenta que todavía hay un camino hacia adelante, pero no cabe duda que todo este movimiento ha generado dentro de mí, pues toda una estructura espiritual, toda una intención por moverme hacia el verdadero sentido de la vida, que es la unidad, el amor, la paz, la compasión, la gratitud, la abundancia, la prosperidad, valores espirituales que todos amamos, que todos deseamos y que, pues pocas veces tenemos acceso a ellos de manera natural, ¿no? Así es, así es, pues fíjate que, bueno, yo creo que también te voy a comentar algo, yo te he escuchado en televisión, te he visto en televisión, porque sales, das tus comentarios también en televisión, y pues te siento limitada, como te conozco, como sé qué hablas, como sé quién eres, te siento limitada en la televisión, pero yo creo que es por lo mismo del sistema, ¿no? aquí el canal está muy abierto, estamos abiertos a temas que puedan llevar a la gente para este encuentro consigo mismo, para este despertar de conciencia, de alguna manera u otra, los que llevamos el canal se casaron con esta idea conmigo, y estamos en esa labor, y fíjate que la mayoría de los que entran al chat y que nos están visitando diario, han de alguna manera manifestado que son rebeldes, que son fenómenos o anormales para el ambiente en que se mueven, y que de pronto nos encontramos en este punto, en este camino, en este canal, y resulta que tenemos esas mismas ideas, ¿no? Las mismas ideas que ahorita estamos compartiendo contigo, y que tú ahora nos compartes parte de tu vida, y que caza, caza con lo que nosotros de alguna manera nos sentimos rechazados, confrontados, choqueados, y qué tan importante es ese crecimiento emocional, mental, y ahora de corazón, y es lo que tú ahora nos estás compartiendo, ¿no Alberto? Ese corazón, qué tan fuerte es, les he comentado que la base, el poder está en nosotros, en nuestro corazón, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sin duda alguna. Que eso lo aprendí de ti, por supuesto. Sin duda alguna. Mira, el corazón, metafóricamente hablando, es la fuerza, es la fuerza del amor, es la fuerza creativa, es la fuerza creadora, psicológicamente hablando, es el subconsciente, y metafísicamente hablando, es el alma. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito desde la parte metafísica, que no es otra que la propia vida espiritual. La metafísica y la espiritualidad son exactamente lo mismo, solo que tienen distintos enfoques, o la gente se aproxima a la vida espiritual o a la metafísica desde distintas corrientes, pero lo metafísico es lo que está por debajo de lo físico, y lo que está por debajo de lo físico siempre es una idea. Si nosotros vemos, ahorita yo estoy viendo una pantalla, o estoy viendo un micrófono, o estoy viendo un mouse, lo puedo ver porque es un producto terminado, pero antes de que fuera un producto terminado, pues solamente lo podía ver en mi mente, a través de mi propia imaginación, cuando en algún momento dado a mí se me ocurrió, o me surgió de algún nivel profundo de mi conciencia, la idea de crear un mouse, o de crear un curso, o de crear un... todo lo que hemos creado los seres humanos en la Tierra, surgió originalmente de una idea. Y si nos vamos a la parte espiritual todavía más profunda de unidad de conciencia, podríamos decir que la conciencia universal, el espíritu, la fuerza vital, o Dios, como mucha gente le llama, tiene la misma función, o nosotros tenemos la misma función que esta conciencia. Claro. Entonces, todo lo que hoy podemos ver, desde un clavo hasta una galaxia, primero fue pensada. Así que, al haber sido pensada, pues tuvo que haber sido primero una idea, la idea es invisible, y solo puede ser perceptible para esa mentalidad, o esa conciencia que concibe la idea. Así que, ciertamente, el alma, que es la primera manifestación del espíritu, es una fuerza creadora. Y el alma, o subconsciente, es un archivo, es un archivo emocional gigantesco. Es el disco duro más grande que puede existir, y que podríamos imaginarnos que existe, y que no podríamos imaginarnos la cantidad de información que contiene. Así que el alma como fuerza creadora es nuestro enorme potencial. Y como tú lo dijiste, metafóricamente le llamamos el corazón. Entonces, a partir de este corazón, nosotros creamos nuestra vida, y creamos nuestras experiencias. Y por ahí empieza todo este proceso del primer amor, ¿no? Este libro que escribí, que se llama El primer amor, El amor a sí mismo, empieza por entender un poquito quiénes somos, cómo funcionamos, qué hay de la piel hacia adentro, cómo funciona el pensamiento, el sentimiento, cómo funciona la fuerza creadora o creativa, y cómo todas las experiencias que vivimos, todas, absolutamente todas, sin una sola excepción, provienen de nuestro mundo interno, provienen de la conciencia, y se manifiestan hacia el mundo de las formas. Ok. Es como la primera confrontación fuerte que yo hago en el libro, y que hago en los talleres de prosperidad. Ok. Somos seres creadores, somos seres creativos, y todo lo que nos rodea, absolutamente todo, lo hemos creado a partir de nuestra propia conciencia. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Sí. Por lo regular no nos damos cuenta, pero que vamos a aprender a darnos cuenta. Bueno, tú eres director del Centro de Prosperidad en Puebla. Así es. Eres el director, ahí das cursos, das talleres, das pláticas, has dado conferencias en Puebla, y también gracias a esta gran experiencia, a este gran camino que has recorrido, te atreves a escribir un libro hermosísimo, y que aquí hemos hablado de él, y que ahí tengo unas grabaciones que he leído de este libro. Y bueno, ¿por qué la iniciativa de escribir este libro? ¿Qué quisiste compartir? Porque yo lo veo más compartir que enseñar. Pues sí, muy importante. Fíjate que cuando hablamos del primer amor, si lo vemos de una manera muy romántica, a lo mejor podemos pensar que es el primer novio o novia que tuvimos, y esto va mucho más allá. El amor a sí mismo implica la reconstrucción del propio ser. Voy a explicarlo de esta forma. Bueno, primero, la intención de escribir este libro realmente es como compartir una herramienta que el lector pueda asimilar lo más fácilmente posible para darse cuenta realmente de quién es, de cómo nacemos siendo seres integrales, integrados, cómo nuestra identidad está unificada. Por ejemplo, un niño de un año no tiene ego. Un niño de un año es completamente espontáneo, es completamente natural, dos, tres años de edad, es una es una entidad completamente creativa, emotiva, no necesita quedar bien con nadie, no tiene ninguna necesidad de cubrir apariencias, puede hacerse pipí y andar dos, tres horas, así no le importa, puede expresar cualquier sentimiento, puede hacer cualquier movimiento natural y espontáneo sin temor a la crítica, sin temor al rechazo, sin temor a ser descalificado, porque está en su proceso de expansión natural. Sin embargo, este ser, este pequeño niño, en el transcurso de su desarrollo, y diría yo, más o menos hasta los 17 años, y quiero dividir dos grandes etapas, una primera etapa que es desde que nacemos, más o menos hasta los nueve años, y otra etapa que es más o menos de los nueve hasta los 17, en donde empezamos a ser adoctrinados, empezamos a recibir toda una información de qué debemos ser, cómo debemos ser, cómo debemos decirlo, cómo debemos comportarnos, qué es lo que tenemos que ser de grandes, cómo tenemos que cubrir una serie de expectativas sociales, religiosas, económicas, o sea, nos enseñan todo lo que debemos ser para poder sentir que valemos, y esto es lo que va provocando precisamente la fragmentación de la identidad, porque el valor que nosotros tenemos como seres espirituales es un valor intrínseco, es un valor nato, cuando un niño tiene dos o tres años, tiene un sentido de valía, de confianza en sí mismo, y de espontaneidad absoluto, y con el adoctrinamiento, con toda esta forma de, pues, ¿qué te diría yo? de, pues, de adoctrinamiento, no encuentro esa palabra, es una forma de domesticación. Ajá, nosotros le llamamos, fíjate que aquí en el canal le llamamos aborregamiento, nos vuelven borrenos. aborregamiento, sí, me gusta, así es, así es, hay como que seguir, ¿no? hay que seguir un patrón, hay que seguir una estructura, hay que seguir un, y entonces, eso que ya somos, que es una maravilla, resulta que se empieza a contener, empezamos a, a dejar de ser espontáneos, empezamos a dejar de expresar los sentimientos, empezamos a, a dejar de, de manifestar nuestra creatividad, y de crecer de una manera natural, fíjate, un ejemplo que me gusta mucho, es, yo a veces digo en las clases, cuando, cuando un campesino siembra una semilla de maíz, o una semilla de trigo, tiene que decir lo que tiene que hacer, no la tiene que educar, no le tiene que explicar nada, la semilla ya sabe, claro, sí, algo parecido somos nosotros, entonces, mucha gente cuando escucha esto dice, pero cómo, entonces vas a dejar que un niño nazca como una plantita, y qué tal si se va chueca, ándale, ajá, bueno, no, qué tal si se va chueca, pero por qué se habría de ir chueca, solo que la enchueques, y lo que sucede realmente con nosotros, los seres humanos, es que de alguna manera nos enchuecan, nos enseñan, y nos adoctrinan, o nos aborregan, para ir creando una identidad, que no es lo que en realidad somos nosotros, nos enseñan que somos, como tú decías, o ingenieros, o niños, o gordos, o chaparros, o blancos, o feos, o gordos, o tontos, o mensos, o inteligentes, o etcétera, etcétera, estas entidades egóticas, estas entidades falsas, para llegar a ser algo, que en realidad nunca llegamos a ser, entonces, toda la vida, nos dedicamos a ser lo que no somos, y después, al final de esa vida, la muerte nos los arrebata en un segundo, sin pedirnos permiso, así que, el propósito de este libro, es que podamos, aprender, quiénes somos, cuál es nuestro potencial, cómo se va fragmentando esta identidad, cómo se van desarrollando estas entidades egóticas, cómo vamos haciendo tantos esfuerzos, para ser lo que no somos, y finalmente esto, pues nos lleva, a vivir una vida, que no es nuestra vida espontánea, y nuestra vida natural, ¿no? Sí. Lo único que nos vamos a llevar, cuando dejemos este cuerpo, es nuestro sentir, es el alma, es todo el bien, todo el amor, y toda la espiritualidad, o todo el conocimiento metafísico, o la práctica metafísica, que tengamos en la vida, es lo único que vamos a poder llevarnos, así que, el propósito primario, de este libro, es primero, enseñarnos, quiénes somos, después, enseñarnos, cómo esta entidad, se fragmenta, cómo vamos fragmentando, nuestra estructura, cómo estos pequeños fragmentos, se van volviendo, yoes, insignificantes, ¿no? Estructuras egóticas, insignificantes, y cómo, a través de estas estructuras egóticas, vamos tratando de relacionarnos, con nuestro medio ambiente, con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Sí, 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 oye, pero, bueno, yo quiero leer, la contraportada, adelante, cada emoción, es una semilla, que dará un fruto, de su especie, ¿estás listo, para cosechar? El primer amor, suena romántico, aunque cuando nos referimos al amor a sí mismo, se antoja, imprescindible, si entendemos que la vida se desarrolla de su esencia, hacia su forma, es decir, de adentro, hacia afuera, no es la excepción cuando hablamos de nosotros, primero la semilla, después la simiente, solo podremos amar cuando nos hayamos amado, en este libro abordaremos el tema del amor a sí mismo, de manera profunda, comprendiendo que sí mismo es el alma, y su contenido emocional, la más íntima expresión del ser, la razón fundamental por la que venimos a esta existencia, es transformar las emociones hacia frecuencias más elevadas, el sentimiento es el gran sensor de nuestra realidad, de hecho es la mejor forma de saber y conocer con exactitud, lo que en verdad somos, aprende a reconocer, aceptar, y trascender las emociones que te hacen sufrir, después podrás amarlas y honrarlas, este es el único camino para reconciliarte con el primer amor, tu más íntima verdad, cuando tu soporte yace en la aceptación y confianza de tu verdadero ser, entonces los vientos fuertes no te derrumban, solo te mecen, ese es el verdadero poder Alberto, el amor a sí mismo, esa es la fuerza que tú tienes para poder sobrevivir este mundo que está dominado, pero no tu corazón o tu alma, no hay otra alternativa, fíjate que esencialmente somos unidad, somos uno, la ilusión o este condicionamiento humano nos adoctrina como una de las grandes y profundas creencias de la humanidad, que estamos separados, que todo está separado, la vida está separada de mí, las personas están separadas de mí, yo estoy separado de las plantas, la realidad está allá afuera y tiene un efecto sobre mí, esta es como una de las creencias más profundas, perdón, más profundas que yo intento romper en este libro, y lo hago a través de razonamientos profundos, haciendo comparaciones con la vida propia, con la vida de los seres vivos, y con la propia manifestación, de lo que vamos viviendo, de nuestras propias emociones, para mí una de las riquezas importantes del libro, es que es un libro que tiene velocidad, tiene rapidez, es un libro ágil, es un libro que está escrito en base a la experiencia que he ido viviendo, y a la forma en cómo he ido lidiando con las propias emociones, por un lado con las mías, que son las que más enseñanza me han dejado, y por otro lado con las de todos mis clientes, pacientes, alumnos, amigos, con los que he tratado en el transcurso de mi vida y de mi profesión, entonces me doy cuenta que hace 500 años nuestros ancestros también sentían miedo, hace 2000 años también sentían celos, hace 5000 años también sentían enojo y también sentían coraje, ¿qué quiero decir con esto? Las emociones son atemporales, las emociones no son de este siglo, no son de ahorita, el terror, el temor, la angustia, la ansiedad, el gozo, la alegría, cualquier emoción, no es moderna, no es de ahorita, es la manifestación de la conciencia, y la conciencia es eterna, es permanente, entonces cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando de un mundo atemporal, de un espacio en donde no estamos sujetos al tiempo, ni al espacio, sino a una experiencia, entonces cuando yo estoy sintiendo, por ejemplo, angustia, vamos a hablar un poquito de la angustia, la angustia es una emoción que se libera, o sentimos los seres humanos, cuando percibimos alguna forma de descalificación, alguna forma de desvalorización, o dicho de una manera muy general, miedo a que las cosas no salgan como nosotros queremos, como quisiéramos, como nos enseñaron que es lo correcto, entonces aparece la angustia, la angustia es un sinónimo de desvalorización, así que por qué habría yo de sentirme desvalorizado, si incluso una de las grandes enseñanzas de la religión, la religión católica es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces si esto es así, si yo estoy hecho a imagen y semejanza de la perfección, por qué habría de sentir miedo, bueno, porque pues es una enseñanza, una cosa es que yo sepa, que estoy hecho a imagen y semejanza de la perfección, y otra cosa es que yo lo sienta, así es, que es en realidad lo que yo siento, qué es lo que tú sientes, qué es lo que sienten nuestros radioescuchas, entonces esta es como una primera confrontación muy importante, ¿qué diferencia hay entre saber las cosas y sentir las cosas? Así es, ah pues, qué tan interesante es porque, pues muchas veces nos dicen, no, es que tú tienes la capacidad, es que tú puedes, pero no lo sentimos, bueno, sí, sí, decimos, sí, 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 sí puedo, sí quiero, lo pensamos, pero no lo sentimos, y ahí viene el atorón, ¿no? Ahí viene el atorón, y es lo que tú nos enseñas, cómo irnos de la cabeza al corazón, que por cierto hay una conferencia que así se llama tuya, de la cabeza al corazón, y es, así es, así es, y cómo irnos de la cabeza al corazón, pero lo más importante que tú nos has enseñado, yo creo que en este libro viene perfectamente explicado es, y por qué no mejor irnos del corazón a la cabeza. Pues mira, ahorita que hablabas tú de este atorón, ¿no? Este atorón surge como resultado de estar intentando ser lo que no somos, ¿no? Entonces, fíjate qué importante, en estos últimos tiempos, para mí han sido de una confrontación muy fuerte, porque he seguido rompiendo estructuras, ¿no? Y, y estas estructuras, las he ido rompiendo, en la medida en la que he ido tocando cada vez más y más el corazón. Y, eh, uno de los requisitos indispensables para ir tocando el corazón, pues es salirse de las estructuras egóticas. El ego, el ego y el corazón no son buenos amigos. No, no se llevan. El ego no es buen amigo, ¿no? El ego no es buen amigo de nadie. No, el ego es una estructura muy poderosa, es una estructura ficticia, y, y entonces, eh, puede llegar a adueñarse, adueñarse de nuestra propia identidad. Y, y entonces, ¿quién soy yo? Soy todo aquello que me dijeron que es lo correcto y yo intento ser. Soy todo aquello que tengo que ser para que me valoren. También soy más valorado si soy de una manera o de otra. Pertenezco a una sociedad o a otra. Pertenezco a un grupo económico o a otro. O sea, según el, el, el espacio humano en el que yo me mueva o el grupo sociocultural en el que yo me mueva, se me va a dar un valor dependiendo de, de cuánto he logrado, ¿no? Y lo que yo pretendo a través de este libro y, y a través de mi propia vida, es ir rompiendo estas estructuras y entendiendo que mi verdadero valor es el poder sentir, ¿no? Ese es el, ese es el valor más importante que yo tengo, poder sentir. Entonces, si yo a los siete, ocho años de edad sentía miedo, por ejemplo, pues eso era mal visto, eso era criticado, eso no era, no era aceptado por mi sistema de valores, sobre todo valores. Como cuando los niños lloran, ¿no? Como este, no llores porque pareces niña, ¿no? Así es, solo las maricas, no seas marica, ¿no? Es una palabra que yo usaba mucho, cuando yo iba en primaria, este, llorar o, 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 o quejarse, o, no entrarle al toro como macho, era ser marica. Y entonces ser marica era una desvalorización horrible, o sea, yo te puedo decir, en mi propia experiencia, yo hacía cualquier cosa, aún a pesar de poner en peligro a mi propia integridad física, o, o, o en algunos momentos, pues, romper algunas estructuras con tal de no ser catalogado como marica o como desvalorizado. Así es. y, y, y ahora, lo que, lo que yo pretendo a través de este libro, pues, es ir en reversa, es ir al revés, vamos al revés, ¿no? Vámonos ahora a meter a este mundo interno, vamos a entrar profundamente a nuestro mundo emocional, vamos a tocar ese mundo interno, para poder saber en realidad quién soy yo. Y yo te podría decir algo sin temor a equivocarme. Yo soy mucho más lo que siento que todo lo que he aprendido, o todo lo que, de alguna manera, tuve que alinearme o tuve que acondicionarme para poder valer o para poder ser alguien en la vida. Siempre oí que si no tenía una carrera, que si no estudiaba, que si no tenía dinero, que si era de tal o cual circunstancia o de tal o cual situación, no iba a valer, o lo contrario. Y hoy me doy cuenta que el verdadero valor es ir soltando todas esas estructuras, ir rompiendo esos estados egóticos, e ir entrando gradualmente a nuestro propio corazón. Ahí está la mayor riqueza, en nuestro propio corazón. Entonces, primero, aceptar estas emociones, y aprender a convivir con ellas, para irnos expresando cada vez más de manera natural. Yo diría que ahora vamos en reversa, ¿no? Ahora vamos a volver a ser como niños, a intentar ser como niños, más espontáneos, más naturales, más alegres. Hoy en la mañana estaba yo en un balneario, en un lugar hermoso, donde hay un lago precioso, y veía yo niños de 5, 6, 7 años, expresarse de una manera completamente natural, espontánea, sin complicaciones, espontáneos, haciendo amistad con el primero que se les pone enfrente, en fin, una forma muy natural y muy amorosa, de relacionarse y de manifestarse en la vida. Y por otro lado, veía yo a los adultos, incluyéndome, porque el hecho que haya escrito este libro, y esté en este proceso de vida, pues no quiere decir que ya estoy del otro lado, ¿no? Lo intento, y busco la manera de romper estas estructuras egóticas, pero te puedo decir que ayer y antier, y antes de antier, todavía tuve estas percepciones, y seguramente mañana las voy a seguir teniendo. Así que, ¿cómo voy a ir rompiendo estas estructuras egóticas, si no las toco, si no las vivo, si no las siento, si no las enfrento? Si no las abrazo, si no las abrazo, ¿no? Porque muchas veces nos negamos esas emociones. O sea, si yo estoy enojado, no me enojo, pero de pronto, este, me, 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 me limito, pero de pronto puedo explotar más. Es eso interesante, ¿no? ¿Cómo abrazarlas? ¿Qué tan importante es? Y que tú eso, nos enseñas, nos enseñas cada vez, en todos los cursos, en todos los talleres, y en las terapias, ¿qué tan importante es abrazar esas emociones? Pues mira, es tan importante como vital. Es, es la única forma, en verdad, de regresar al primer amor. Mi vida, como te decía, ha sido una vida de, de cambios, de, de, de ir rompiendo estructuras. Y, y en los últimos dos años, he entrado en una dinámica de, de romper estructuras muy fuertes, muy, muy arraigadas en mi sistema, que movieron completamente mi sistema, de creencias, que me movieron completamente de la zona de confort, que, esa estructura en la que estaba yo, aparentemente, también apalancada, apalancado, se vino abajo, se rompió en pedazos, y aunque fue de fuertes crisis, fue de momentos difíciles, fue de dolores emocionales, de enfrentamientos muy, muy fuertes, pues al mismo tiempo te puedo decir que fue de un enorme y gran aprendizaje. Hoy me doy cuenta que, que la vida, por decirlo de esta forma, me ha ido conduciendo a través de estas estructuras, y el rompimiento de estas estructuras me ha permitido ir desarrollando una forma de vida un poquito más humilde, un poco una forma de vida menos egótica, reaccionar menos, sentir más, estar dispuesto a la reconciliación, estar dispuesto al contacto, estar dispuesto a la expresión de los sentimientos, atrever, atreverse a amar, parece fácil, pero atreverse a amar, implica dejar el ego atrás, implica dejar estas estructuras, que son egóticas o egotistas, entonces, abrazar estas acciones, es fundamentalmente importante. Claro, lo primero que tenemos que hacer, pues es saber que están ahí, no evadirlas, no sacarles la vuelta. Entonces, este libro, digamos que aunque no está escrito en dos partes, porque no es el formato, sí te podría yo decir que lo puedo dividir en dos grandes etapas, ¿no? Esta primera etapa, en la que la identidad se fragmenta, en la que vamos alejándonos de nosotros mismos, en las que nos vamos conteniendo, en las que vamos, pues, conteniendo nuestra expansión natural, al punto de llevarla a un estado de compresión, ¿no? Vivimos con la identidad comprimida, y esto, entonces, provoca que la energía se use, para crear estas máscaras egóticas, o estas falsas identidades. Entonces, toda esta primera etapa del libro, toda esta primera parte del libro, habla, pues, de cómo se fragmenta el yo, cuáles son estas enormes creencias, de qué manera somos adoctrinados, qué efecto provocan en nosotros, y después hablo un poco acerca de, pues, qué sucede cuando te enfrentas a estas estructuras, y te atreves a irlas rompiendo, qué sucede contigo, qué sucede con el ego, qué sucede con tu medio ambiente, qué sucede con la sociedad, qué sucede con la familia, y, y, bueno, finalmente, en esta primera etapa, es, es como saber, en qué momento, esta estructura se rompe, ¿no? ¿Cómo, cómo es que llegamos en un momento dado, a un estado de crisis, o a un estado de confrontación tal, en la que, en la que, pues, toda nuestra, todo nuestro sistema de creencias colapsa, o sea, a mí me dijeron, lo que yo tenía que pensar, sentir, hacer, y ser, para ser un hombre exitoso, y ser un hombre aceptado, y ser un hombre valioso en la vida, ajá, y entonces, de algún tiempo, pues, hice eso, pero cada vez que yo hago eso, que me dijeron, que tendría que hacer, para ser valioso, acaba mi vida, en un estado de crisis, en un estado de confrontación, en un estado de, a veces, de dolor emocional, en donde, cuarta o quinta vez, definitivamente dije, no, esto no es por ahí, ¿no? Sí, claro. La realidad de la vida, es la expresión emocional, entonces, si en una de esas, a mí me decían, no, es que estás sintiendo miedo, eres un miedoso, yo me defendía, como, como gato boca arriba, inventaba historias, podía yo acabar a golpes, con quien me decía eso, para demostrarle, que yo no sentía miedo, sí, claro, fíjate, qué fácil es, si a mí alguien, me ve, y me, que me conoce, y me dice, oye, ¿sientes miedo? Le digo, pues sí, sí siento miedo, este, fíjate, qué fácil, ¿no? Sí, qué fácil simplemente decir, sí, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo, este, preocupación, estoy sintiendo necesidad de controlar, sí, sí, estoy sintiendo eso, es mucho más fácil, nada más que eso al ego no le gusta, eso no, eso no combina con las estructuras, entonces, sí es importante entender primero quién somos, qué potencial tenemos, de qué manera fue fragmentada la identidad, y luego cómo ir recuperando estos fragmentos, digamos que esta sería como una segunda etapa del libro, ya que llego a la crisis, ya que llego al estado de dolor, ya que llego al estado de la confrontación, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Es culpa del mundo, es culpa de la vida, es culpa de la mala suerte, es culpa de mi mamá, es culpa de mi novia, es culpa de mi tía, ¿de quién es culpa? Pues no es culpa de nadie, es solamente que he ido caminando por el camino equivocado, pero pues a mí me dijeron que ese era el camino correcto, por eso lo caminé. Así es, así es, sí, sí, qué tan confrontativo puede ser eso, ¿no? Que de pronto las estructuras, los sistemas te dicen, debes que estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, te casas, tienes hijos y te mueres, y de pronto resulta que tú no te sientes satisfecho con esa vida, resulta que no, que has llevado el camino, pero de pronto te sientes frustrado porque, si era el camino, pero yo siento que no, no es, es lo que tú nos estás tratando de decir, ¿no es así? Así es, mira, y te voy a decir por qué al fin de cuentas veo que no es el camino, porque, no sé, yo te puedo decir, durante algunos años yo pertenecí, yo cambié de religión, nunca fui realmente muy religioso, aunque nací en una familia católica, pues nunca recibí un adoctrinamiento muy, pues muy ortodoxo, lo podría yo decir, este, y a partir de los 15 y 16 años que me empecé a interesar por el, por el hinduismo, a los 23 años después de una experiencia muy fuerte y muy intensa en la sierra de Oaxaca, en México, tuve una visión y tuve una percepción y un deseo de poder realmente vivir lo que había aprendido en el hinduismo, ¿qué es lo que me decía el hinduismo? El hinduismo me decía, puedes aprender a vivir en paz, puedes aprender a vivir feliz, puedes aprender a controlar tu vida y tus emociones, puedes realmente alcanzar otro nivel de conciencia, existen otros planos y dimensiones de conciencia más elevada, y a través de la práctica de esta religión tú puedes lograr eso. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención era la multidimensionalidad, o sea, poder conocer otras dimensiones, poder percibir otras dimensiones, sentir otras dimensiones, y entonces esta religión de pronto me ofrece eso a través de una disciplina, a través de una práctica religiosa, entonces yo adopto estos hábitos, adopto esta doctrina religiosa, que es el hinduismo, pero es una rama muy ortodoxa del hinduismo, que se llama Vaishnavismo, los Vaishnavas, o la cultura brahmínica, que es una práctica religiosa muy estricta, muy austera, donde los principios regulativos nada más son cuatro, pero con esos cuatro tienes más que los diez que te exigen propio catolicismo, entonces yo me integro de manera profunda a este sistema religioso, durante doce años practico esta religión, de esos doce años, cuatro años yo soy monje, vivo en los templos de esta corriente, de esta corriente hinduista, durante un año casi vivo en la India, entonces me meto profundamente a esta filosofía religiosa, en donde encuentro grandes respuestas, donde encuentro valores muy importantes, donde encuentro disciplina, donde encuentro austeridad, donde encuentro orden, pero bueno, finalmente mi propio proceso interno, o sea, mi alma en evolución, mi propia misión de vida, que es despertar conciencias, me lleva a un cuestionamiento, y llega un momento en el que me doy cuenta, que también estoy metido, en un sistema de creencias, que estoy metido en un sistema estructurado, a través de un proceso religioso, diría yo que mucho más elevado, mucho más profundo, mucho más antiguo que el propio catolicismo, pero a fin de cuentas, pues una estructura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues cuando yo me doy cuenta de eso, rompo con esa estructura, dejo esos principios religiosos, y eso me confronta de una manera muy importante, provoca en mí una crisis existencial muy fuerte, y me doy cuenta de dos cosas muy importantes, una, sublimo la religión, y entonces empiezo a vivir a través de estos principios, los cuales son muy valiosos, y me llevan a conocer, y a vivir, y a experimentar niveles de dimensión, mucho más profunda de conciencia, pero, todo lo que yo vengo a resolver emocionalmente, todos los conflictos emocionales, todas las creencias, todo el adoctrinamiento, que recibo yo en los primeros años de la vida, pues no se borra, no desaparece, simplemente se comprime en un rincón de mi alma, yo sublimo mi vida hacia esa religión, y entonces dejo comprimido todo el conflicto existencial, cuando yo rompo con esta estructura, porque mi alma me empuja hacia adelante, me empuja hacia el desarrollo, me empuja hacia el crecimiento espiritual, pues surgen, y empiezan a manifestarse, este, 15 años después, pues todas esas emociones que tenía yo contenidas, ¿no? Claro. Y, como es una práctica religiosa muy austera, pues empiezan también a manifestarse deseos, deseos y naturales humanos, ¿no? Las prácticas de esta religión son muy austeras, como te decía, no se practica el sexo de ninguna forma, se practica un vegetarianismo absolutamente estricto, se practica una abstinencia absoluta de consumo de sustancias de cualquier tipo, no se especula con ningún tipo de religión, ni mentalmente, ni se practican juegos de azar, en fin, es una práctica muy austera, y entonces, como estos eran condicionamientos que yo traía muy arraigados en el alma, y los contengo porque los sublimo a través de la religión, pues llega un momento en que mi alma, en su proceso evolutivo, pues rompe con estos esquemas, rompe con estas estructuras, y empiezan a surgir mis verdaderas emociones, ¿no? Y entonces empiezo a sentir el deseo sexual, y empiezo a sentir el deseo carnal, y empiezo a sentir el deseo por experimentar otro tipo de cosas, y me doy cuenta que ese deseo tiene mucha más fuerza que la propia represión que provocaba la creencia de la religión. Entonces me salgo del sistema religioso, porque, bueno, no era honesto estar en un sistema religioso donde se practican unos principios y no estarlos practicando, ¿no? Así que al final me salgo de esa religión, lo cual me genera un conflicto muy fuerte, rompe muy profundamente mis estructuras, me genera una crisis existencial importante, y me quedo un poquito parado en la tierra de nadie, ¿no? Pero esa tierra de nadie finalmente, pues es mi tierra, porque son mis emociones, empiezo a tocar otra vez mis emociones, empiezo a hacer contacto otra vez con mi mundo interno, y empiezo a darle fuerza a este mundo emocional. Entonces, te digo, aún a pesar de haber roto ya una estructura muy importante, que era toda esta filosofía católica, pues después rompo esta estructura, que es la filosofía hinduista, y después entro a otra corriente ortodoxa, metafísica, que se llama escatología, que es una corriente, pues muy fuerte también, muy ortodoxa, yo diría que hasta con un corte un poquito de religiosidad, y ahí permanezco diez años, donde pues entro a otra estructura, donde yo siento que voy avanzando, que voy evolucionando, voy pensando que voy encontrando las verdades de la vida, y después de diez años, pues me doy cuenta que es otra estructura, y es otra forma de adoctrinamiento, entonces rompo con esa estructura, y vuelvo a vivir una crisis existencial, donde otra vez estoy parado en la tierra de nadie, entonces el ir rompiendo estas estructuras, de pronto me pone, como yo digo, parado en la tierra de nadie, pero cuál es la tierra de nadie, pues esa tierra de nadie, no es más que mi propia tierra, mi propio mundo, mi propia realidad, mis propias emociones, mis propios miedos, mis propias limitaciones, mis propios defectos de carácter, así que resulta que ya no es la tierra de nadie, y ya es mi tierra, y es esa tierra que ahora, pues voy a empezar a labrar, y voy a empezar a escarbar, y voy a empezar a profundizar, y voy a empezar a sembrar, y así lo hago, y entonces, ahí es cuando empiezo a desarrollar el método de prosperidad, este método de prosperidad, que es un sinónimo de progreso, pues lo empiezo a compartir, y empieza un cambio muy importante en mi vida, este, que practico también durante muchos años, me caso, este, lo cual genera también otra forma de estructura, y... Pero, 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 toda esa experiencia que has llevado, tú sabes manejarla muy bien, porque, suena como que... Más o menos, más o menos. Más o menos, ok. Pues, entonces, ¿cómo se sigue, sigue, ese andar, porque empiezas a formar ese sistema de prosperidad? Sí, pues, mira, la idea de crear este método de prosperidad, surge originalmente, porque, yo estoy muy familiarizado, con los programas de 12 pasos, ok, para quien, para nuestros oyentes, radioescuchas, que no saben lo que son los 12 pasos, los 12 pasos fueron fundados, por un señor que se llamó Bill W, fueron fundados en 1936, y fue el fundador de Alcohólicos Anónimos, y él fundó estos 12 pasos, que hasta la fecha se practican, en los grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, o Narcóticos Anónimos, o Comodores Compulsivos, Jugadores Compulsivos, Cyber Addicts, o Adictos a la Cibernética, Adictos al Sexo, Adictos al Trabajo, en fin, hay más de 150 grupos, de personas, que han tratado, de llevar adelante, sus limitaciones, o de sacar adelante, sus limitaciones, de la vida, o sus grandes defectos, de carácter, a través de estos 12 pasos, entonces, yo adopto, estos 12 pasos, y los adapto, al proceso, de la evolución, y de la prosperidad, entonces, tengo una influencia, de cierta forma, a través de las enseñanzas, de Jesús, que no es lo mismo, que la religión católica, es muy importante decirlo, sí, sí, claro, por favor, sí, por favor, tengo una fuerte influencia, también del hinduismo, tengo una fuerte influencia, de la metafísica, escatológica, y tengo una fuerte influencia, de los programas, de los 12 pasos, entonces, cuando logro conjuntar, todo esto, me doy cuenta, que puedo ponerlo, al servicio, de los demás, o sea, esto lo vivo, yo primero, para empezar a resolver, mi vida, porque mi vida, estuvo en un momento, en una crisis, pues en el borde de la muerte, y de la pérdida, ¿no? Entonces, primero lo adapto, a mi propia vida, lo adopto, como una forma de vida, y, y después esto, pues lo, lo, lo uso como base, o fundamento, para crear, este programa, de prosperidad, este, entonces, bueno, empiezo a, a diseñar, este, este, este trabajo, y en este diseño, me doy cuenta, pues que empieza a haber cambios, la gente que empieza a tomar, este taller de prosperidad, que se llama, 12 pasos, hacia la prosperidad, pues empiezo, empiezo a darme cuenta, que tiene cambios importantes, que empieza a transformar, un poco su forma, de ver la vida, que empieza a atreverse, a romper algunos esquemas, ¿sí? Y, 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 y este, este, este taller, pues dura 12 semanas, porque cada semana, yo trabajo con un paso, entonces, terminan, el taller, y, 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 pues quieren seguir, y entonces, pues yo me doy cuenta, que hay que continuar con este método, y que hay que hacer un segundo nivel, y luego un tercer nivel, y un cuarto nivel, y voy desarrollando estos niveles, en la misma medida, en la que yo voy, eh, pudiendo, pues como, transformar mi vida, ¿no? todos estos niveles de prósper, yo los voy desarrollando un poquito en base a la forma en como voy viviendo mi propio proceso de amor a mí mismo, mi propio proceso del reencuentro conmigo, la forma de, de ir como, de fragmentando mi propia identidad, o integrándola, o integrándola, y entonces, voy aceptando estas partes desintegradas de mi ser, y esto empieza a generar una gran fuerza, empieza a generar unidad, empieza a generar confianza, empieza a generar congruencia, y, y debo decirlo, este, muchas personas, miles de personas, pasan a través de estos talleres de prosperidad, transformando sus vidas, sin embargo, en algún momento de toda esa experiencia, esto, genera, también dentro de mí, un, un ego, espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, ya. Supa que ahora, yo ya soy el gran maestro de la prosperidad, y, y el ego, bueno, pues se la cree, y le encanta al ego, todo este rollo, ¿no? Y a uno también, pero luego, sí, ¿no? Y luego también a uno, pero luego, ¿cómo son los trancasos? Pues, este, los trancasos son bastante fuertes, claro, porque, finalmente me doy cuenta, en algún momento, también, de mi experiencia, ¿por qué, por qué me voy dando cuenta, y por qué los seres humanos, nos vamos dando cuenta de esto? Porque la vida es progresiva. Ok. La vida no se está, toda, toda la vida se manifiesta siempre de manera progresiva, jamás vemos involución en la vida. Sí. Aún a pesar de que algunas, eh, ramas del hinduismo, muy ortodoxo, muy, eh, radical, creen en la involución, yo no, yo me resisto a creer en la involución, porque no la veo, no, no, yo no veo en la vida manitesta la involución, yo jamás veo, que un, cuando un bebé nació, lo puedas volver a regresar al vientre, jamás veo, que cuando una flor, ya dio flores, la puedas regresar a la semilla, jamás veo, que una uña crezca para adentro, no, este, jamás veo, o sea, la vida siempre es progresiva, la vida está desarrollándose siempre, de su esencia, hacia su forma, como lo leí, que se tuvo hace rato en la contraportada del libro, y no es la excepción con nosotros, ¿qué pasa entonces cuando cualquier ser humano va a contracorriente, o retiene o contiene su proceso natural de desarrollo? Pues entonces lo que sucede es que empieza a generar o a crear una estructura de ego, y esta estructura de ego empieza a crecer creyendo que tiene la razón, creyendo que es el mejor, creyendo que es el mejor curso, que es la mejor persona, que es el mejor este, y el mejor el otro, y el mejor etcétera, y, y bueno, también, yo te lo digo, desarrollé un ego espiritual, después de 15 años de edad, estos cursos de prosperidad, en donde, pues la vida se encargó de, pues de sacudirme, y de bajarme de ahí, ¿no? Entonces, hoy te puedo decir que, que la, la, la forma más natural, de vivir, es a través del amor, a través del contacto con los sentimientos, a través de la generosidad, a través de la compasión, a través de la expresión del amor, a través de compartir este conocimiento con todo el mundo, y entendiendo que el mérito verdadero, pues es del espíritu, ¿sí? Yo hoy puedo darle todo el crédito al espíritu, yo reconozco que fui inspirado, reconozco que tuve las capacidades intelectuales para ordenar esta inspiración, reconozco que tuve la fuerza y el ánimo para trabajar durante muchos años, ejerciendo y transmitiendo este mensaje, pero hoy me doy cuenta que el mérito profundo y verdadero es del espíritu, yo soy solo una herramienta, soy un, soy un utensilio, ¿sí? Y eso entonces pues me ayuda a poder transmitir este mensaje de una manera más humilde, más clara, más transparente, sabiendo que soy solamente pues un instrumento del espíritu para sacudir una conciencia que puede estar atorada en contracorriente, ¿no? Si la vida es progresiva y la persona no progresa con la vida, pues va a contracorriente. Y entiéndase que la vida no es el espacio de tiempo en el que un individuo nace o muere, la vida es el continuo de conciencia manifestándose eternamente como ideas y sus formas. Entonces ir a contracorriente implica vivir en base a normas, en base a estructuras, en base a condicionamientos. Claro. Claro. Vivir a favor del truco implica moverte a través del proceso de desarrollo, de expresión, de creatividad, de inspiración, de intuición, de amor, de generosidad, de prosperidad, de abundancia. Esa es verdaderamente la corriente de la vida. Así que lo que tenemos que hacer pues es meternos a la corriente de la vida. Y el ego nunca se quiere meter a la corriente de la vida. El ego quiere crear su propia corriente, el ego quiere que la vida se acomode a sus propias normas y reglas. Y esto es lo que finalmente lleva a todos los seres humanos al sufrimiento, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, y a todos los que nos escuchan. Claro. Bueno, pero tú, yo quisiera hablar, porque fíjate que tenemos aquí, hay alguien muy interesante, Emanuel, Manuel Torres, uno de los escuchas. Y yo le veo un crecimiento, una evolución, en todo lo que nos has estado platicando, en base a tu experiencia, y eso hace que nos lo compartas, y de pronto esa experiencia te da esta sabiduría, y nos compartes un libro, nos compartes muchísimas cosas que has encontrado, e inspiraciones del espíritu. Pero, yo quisiera preguntarte, ¿qué es la madurez? ¿Tiene que ver la madurez en esto, en ti? ¿O la madurez es algo también que tiene que ver con el conocimiento, con lo científico, con la psicología? Mira, este, bueno, es que son dos corrientes, ¿no? Son dos corrientes diferentes, y sí tendría yo que hacer la, la, la separación. Claro. Desde el punto de vista psicológico, estrictamente psicológico, la madurez implica, asumir la responsabilidad, de, de tu vida, ¿no? En el sentido más estricto. Sí, cuando yo trabajo en una terapia, por ejemplo, en un proceso psicoterapéutico, mi primer enfoque hacia mi paciente, hacia mi consultante, es llevarlo a que se haga responsable de los resultados que está teniendo en la vida. Es muy común que la gente llegue a terapia pensando que lo que está viviendo o lo que está sufriendo es por culpa de alguien más. Es por culpa de sus padres, o es por culpa de su cónyuge, o es por culpa de sus hijos, o es por culpa del gobierno interno, o es por culpa de quien quieras. Sí. Entonces, es una idea profundamente arraigada en la conciencia humana. Yo me atrevería a pensar que el 85 o 90 por ciento de los seres humanos que pisamos la tierra están adormecidos o están viviendo bajo la creencia de que lo que les sucede en sus vidas es producto de situaciones externas que no tienen que ver con ellos. Y este es uno de los grandes, de las grandes fuentes del sufrimiento, porque además de que no lo resuelves, puedes entrar en un proceso de resentimiento, de enojo, de coraje, de injusticia, de impotencia. Entonces, psicológicamente, el primer paso que yo doy para que alguien desarrolle un grado de madurez es que pueda aceptar, comprender y aceptar que las experiencias que está viviendo, las está viviendo como resultado de su propia vida, de sus propios pensamientos, de sus propias decisiones. Y en este sentido, estaríamos hablando de un grado de madurez psicológica. Cuando hablamos de madurez espiritual, tiene que ver con aceptar que no eres el ego, ¿sí? Aceptar humildemente que eres un ser energético, que eres un ser de energía o conciencia pura y que tu verdadero valor es la expresión y la manifestación de todo lo que existe en la conciencia. Entonces, la madurez espiritual tiene que ver con el aniquilamiento del ego y la madurez psicológica tiene que ver con la responsabilización de tu propia vida y de tus propias experiencias. Ahora, están íntimamente ligadas, por supuesto, ¿sí? Sí, sí, sí. Si yo recibo, por ejemplo, a un consultante o a un paciente que no tiene la menor idea de lo que es la vida espiritual, que no ha tenido vida religiosa, que no tiene un contacto con la metafísica, que tiene una mente científica o muy primaria, pues no me meto en temas espirituales ni metafísicos porque estaría yo rompiendo hasta un principio de la propia ética, ¿no? Yo me meto un poquito a su mundo, a su terreno, a su propia percepción y desde esa percepción es de donde yo trato de llevarlo a una comprensión pues más lógica y más racional de su propia experiencia. Pero cuando yo tengo contacto con alguien que ya ha hecho o que ha tenido experiencia espiritual o ha tenido experiencia con la metafísica o con la meditación o con el yoga, pues puedo ir un poco más allá. Mira, puedo hablar de aspectos, pues incluso hasta kármicos, ¿no? Hablar del ADN, hablar de otras vidas, hablar del alma, hablar de la reencarnación, hablar de temas que psicológicamente, pues a veces pudieran ser un poquito confrontativos o salirse un poquito del contexto psicológico. Sin embargo, bueno, yo he ido... Pero ¿cómo ayuda, Alberto? ¿Cómo ayuda? Y lo digo por experiencia. Mira, sí, pero bueno, tú eres una persona que... sensible, que has tenido... o sea, cuando nos conocimos y tú llegaste por primera vez a un curso de PROSPE, pues yo pude darme cuenta que ya traías un camino recorrido. No era difícil hablar contigo de estos temas porque eran temas que ya eran familiares para ti, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú velo desde tu experiencia. Si tú en un momento dado tienes que hablar de estos temas con alguien que nunca ha tocado estos temas, pues ¿cómo le entras? No es tan fácil, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, la definición de mi profesión, con mi vocación, con mi misión de vida, con mi propia experiencia, con los doce pasos, con todo lo que ha sucedido en el Centro de PROSPE a través de estos años, pues es lo que finalmente me lleva a escribir este libro, es lo que me lleva finalmente a desarrollar o a estar desarrollando y desear desarrollar todavía más una madurez espiritual. En mi caso personal, la madurez espiritual la entiendo como el aniquilamiento del ego o como el aceptar que el ego no es la verdadera identidad. Y aunque en algunos momentos brinca, porque no estoy despojado completamente de la estructura egótica, cuando en algún momento brinca y entonces quiere defenderse y quiere sobresalir, pues procuro ser humilde, procuro reconocerlo, procuro tocarlo lo más rápido posible para no encumbrar el ego. No le doy chance al ego, no le doy chance al ego de que tome poder, porque cuando el ego toma poder, pierdes la fuerza. Sí, claro. Pierdes la fuerza. Entonces, el aceptar y asumir, pues eso es una condición de madurez espiritual que además es cómoda, es amorosa y te acerca, te acerca a las almas. La madurez espiritual te acerca a las almas. Claro. Alberto, mira, fíjate que ya están surgiendo preguntas en el chat, comentarios, y uno de ellos, bueno, primero quisiera comentarte por qué la madurez. Te voy a comentar, te voy a contar que Emanuel, el que está haciendo la pregunta de madurez, tuvo una experiencia difícil con una expareja, ¿no? Y, pues, le dijo que lo dejaba porque le faltaba madurez al niño, y tiene, está, está, pero traumado con la palabra madurez como no tienes idea. Y por eso pregunta, ¿qué es la madurez? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Por qué no he llegado a ser maduro? Que esta cuota no me peló. ¿Por qué le pegó tanto? Pues mira, este, digo, habría que conocer un poquito el contexto, pero, fíjate, vamos a verlo en una visión muy general. Claro. Este, si lo vemos desde dos puntos de vista, lo que implica una idea, una buena idea y una mala idea, una idea que reconoce valor y una idea que no reconoce valor, tú, ¿cuál sería la visión de una persona hacia primera vista? Si yo te digo, esa persona es inmadura, ¿qué sucede? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede? ¿Qué se mueve dentro de ti? ¿Qué empieza a sucederse? ¿Qué emociones se empiezan a mover? Cuando yo te digo, esa persona es inmadura. Y si lo vemos desde el otro lado, y escúchenlo, o sea, todos los que nos están escuchando, no me crean nada, sientan ahorita, ¿no? Y yo te digo, esa persona es madura, y finalmente yo te pongo a una persona inmadura y a una persona madura. Y ahora la tarea que tú tienes es escoger a una de ellas, a cuál escogerías de manera natural e inmediata. A la madura. Fíjate, y ni siquiera sabemos qué es eso. Exacto. Pero la sola palabra, la sola estructura que está armada alrededor de la madurez, ya nos dice que preferiríamos a una persona madura. Claro. Cuando a veces no sabemos ni siquiera quién es una persona madura o qué se trata la madurez. Me gusta hacer la comparación de un mango, por ejemplo, o un hijo, o algún fruto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando ves un árbol de mangos que tiene mil mangos colgando y están verdes? Pues nada más los observas, ¿no? Los observas, ¿no? Te puedes maravillar de un hermoso árbol y de cómo la vida se manifiesta de esa forma. Y cómo el año pasado dio miles de mangos y el antepasado miles de mangos y su función principal es dar mangos. No escoge a quién dárselos. No tiene miedo de que se le acaben. Ya sabe que luego le van a salir más. Si cualquier persona se acerca por un mango se lo da con mucho gusto. Pero si el mango está verde no lo arrancas. Claro. Le falta. Por supuesto. Le falta todavía un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la plenitud de la madurez? Hablándolo desde el punto de vista espiritual, es el estado de unión o de unificación de la conciencia. El espíritu llega a un estado de madurez cuando el individuo sabe que está unido con todo lo que existe. Y es un estado de conciencia profundo, elevado, y yo me atrevería a decir que hay pocas entidades o pocos seres sobre la Tierra que están en un estado de madurez espiritual. Claro. A este grado, ¿no? Claro. Y en el sentido psicológico, ¿qué implicaría la inmadurez? La inmadurez implicaría, o un mango verde, pues que el individuo quiere lograr una serie de cosas. O sea, quiere el mango ya estar amarillo cuando está verde. Sí. La inmadurez psicológica implica que el individuo se está moviendo desde una identidad que no es la suya. Se está moviendo y se está expresando desde una estructura creada, desde un falso ego, desde una falsa identidad. Gracias. Entonces, si habláramos de la madurez en términos generales, podríamos hablar de conceptos asociados a la madurez, como por ejemplo la aceptación, la humildad. Sí, sí, sí. La abundancia, la compasión, la generosidad, la transmisión del conocimiento, la inspiración, la creatividad. Todas estas son manifestaciones de la madurez, ¿sí? Si podemos practicar, vivir cualquiera de estas virtudes espirituales, nosotros podemos considerarnos seres maduros, espiritualmente hablando. Si no nos podemos vivir, podríamos decir que estamos en el proceso de la madurez. Y si definitivamente están fuera de nuestra experiencia, podemos decir que estamos entonces en la etapa egótica. Entonces, la etapa egótica solo ve para sí misma, la etapa de desarrollo está ambivalente y la etapa de la madurez está ya en la práctica de estos valores espirituales. Entonces, es un tema muy complejo, pero podríamos a grandes rasgos decir que esto nos puede dar una idea bastante clara de lo que es la madurez en estos dos contextos, ¿no? El contexto psicológico y el contexto espiritual. Ok. Gracias, Alberto. Y aquí también tenemos a Irma, Irma León. Irma León es mexicana, pero está viviendo en Estados Unidos y le interesa mucho tener tu libro. Ya le dije que vamos a hacer dos cosas. Los que quieras los vamos a enviar y otros le vamos a regalar uno. Les vamos a regalar uno por parte de CES de México. Se los vamos a mandar a donde estén. Vamos a ver ahorita cómo le hacemos, a ver quién se lo gana. Pero Irma nos comenta, nos comenta cuando estoy hablando de sistema de creencias y hablando de que a veces culpamos o responsabilizamos nuestro exterior de las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces nos junta Irma o nos comenta, sí, pero la razón por la que estamos viviendo así es porque desde que nacemos comienza nuestros padres o nuestros padres son los que nos adormecen porque esto va de acuerdo al sistema. ¿Cómo diferenciarlo, no? O sea, es cierto, sí me hago responsable, voy a ver mi interior, pero resulta que el exterior también tuvo que ver, ¿no? Ellos nos programaron de alguna manera. Pues de una manera casi radical, ¿no? O sea, la programación que recibimos de parte de nuestros padres, nuestra familia y nuestra sociedad es una programación radical. Claro. Entonces es cierto, absolutamente cierto lo que dices, Irma. Sin embargo, cuando yo soy un adulto y la práctica de esos principios o de esas creencias o de esas formas a través de las cuales yo fui estructurado, me empiezan a generar dolor y me empiezan a generar sufrimiento, es mi responsabilidad cuestionar, ¿de acuerdo? Entonces, los seres humanos nos cuestionamos básicamente cuando sentimos dolor. O sea, cuando tú estás en unas vacaciones feliz, muerta de risa, contento y disfrutando de la vida, no te estás cuestionando por qué estás tan contento, ¿no? Claro. Porque como el propósito de la vida es sentirse bien, cuando nos sentimos bien no nos lo cuestionamos. Pero cuando no nos sentimos bien es cuando empieza el cuestionamiento. Entonces, ¿cuál es el termómetro básico, primario, que vamos a usar los seres humanos para entrar en un proceso de madurez y para ir rompiendo estos esquemas? Entonces, pues el dolor. A mí, por ejemplo, me dijeron, tú vas a ser feliz cuando tengas una profesión, cuando tengas una esposa, cuando tengas unos hijos, cuando tengas una cierta cantidad de dinero y cuando seas un miembro de la sociedad respetable. Cuando todo eso suceda, tú vas a ser feliz. Entonces, resulta que yo practico eso durante 30 años y soy infeliz, estoy contenido, me siento fracasado, no tengo todo lo que me dijeron, que se supone que tengo que tener para sentirme valioso, no estoy contento en mi relación, soy medio tímido e inseguro, entonces no la llevo bien con mis hijas, tengo problemas de comunicación, soy tímido, entonces no tengo mucho éxito en los negocios. Entonces, ¿qué sucede? Pues empiezo a sufrir, empiezo a sentir dolor, empiezo a sentirme menos, empiezo a sentirme incómodo. Y ahí es donde empieza la responsabilidad de cada conciencia. Si yo me hago responsable de ese dolor y de ese sufrimiento, voy a poder conocer la causa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuál es la verdadera causa de ese sufrimiento? Pues mi programación. Que a mí me dijeron que ser de tal manera me iba a hacer feliz, y resulta que siendo de tal manera no soy feliz. Entonces, tengo dos alternativas. O asumo la responsabilidad de ese dolor, asumo la responsabilidad del adoctrinamiento o la imposición, y rastreo su origen para transformarlo y romper esa estructura. O bien, me quedo con ese dolor, le echo la culpa a alguien, estoy esperando que ese alguien me venga a dar disculpas, o que esa vida ya me empiece a tratar bien un día, y mientras tanto vivo en la amargura y el dolor. Entonces, el termómetro básico y fundamental para entender esto es el dolor y la amargura. Si yo empiezo a vivir dolor y amargura, pues ¿quién la sufre? Vamos a pensar que yo ahora soy un individuo amargado por culpa de mi mamá, pero mi mamá se murió hace 13 años, yo tengo 50, y entonces ¿ahora cómo le hago para que mi mamá me venga a resolver el problema? No, pues va a estar cañado. Es imposible, ¿no? Sí, claro. Así que ahora mi responsabilidad es entender qué es lo que está provocando esa amargura, qué es lo que está provocando ese dolor. Y cuando yo entro a mi mundo interno, o sea, cuando yo empiezo a defragmentarme, o sea, a regresar a este primer amor que soy yo, empiezo a darme cuenta que tengo pedazos, y que esos pedazos fragmentados son los causantes de ese dolor. Aunque la fragmentación haya venido por otras influencias, finalmente lo que está fragmentado es mi propia identidad, así que el que tiene que resolver eso soy yo, de una manera o de otra. Si me vuelvo sensible al dolor y a la amargura, puedo empezar entonces a hacerme responsable de cuáles fueron las causas de esta fragmentación, y entonces empezar a regresar al primer amor. Este es un tema muy, muy importante, es un punto clave y vital. Así que gracias Irma por esa pregunta, porque es el momento fundamental para poder regresar al primer amor, para poder desarrollar todo nuestro potencial, hacernos responsables de todo aquel dolor y de toda aquella amargura que fue provocada por el adoctrinamiento. Sí, 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 así es, y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza este sistema o este trabajo, labor de adoctrinamiento, como tú le dices, y nosotros le decimos aborregamiento. Pero fíjate que también Irma nos pregunta, bueno, los que no sabemos nada de metafísica o nada del despertar, ¿cómo ayudar a nuestros hijos? Fíjate que Irma es una persona que ahorita está tratando de empaparse de varias, ahora otros tipos de sistema como Hoponopono, como Reiki, bueno, ha estado leyendo, anda, pero muy, muy, muy espiritual Irma, pero ella se pregunta, ¿cómo le hago para los que no tienen el conocimiento de metafísica para ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo compartirlo? Mira, este, yo siento, lo creo firmemente, es importante ser guías de los niños, o sea, a los niños hay que guiarlos, no adoctrinarlos, a los niños hay que empujarlos, no oprimirlos, ¿sí? Hay que enseñar a los niños que la expresión natural de sus sentimientos y de sus emociones es correcta, está bien, que sientan lo que sienten está bien, entonces este es como un primer paso muy importante, o sea, decía yo hace rato que cuando sembramos una semilla de maíz, nunca le decimos lo que tiene que hacer, claro, pero cuando nace un niño que está hecho imagen y semejanza de Dios, sí le tenemos que decir todo lo que tiene que hacer, y desde dónde se lo decimos, se lo decimos desde nuestro propio adoctrinamiento, o sea, si a mí me preguntan cuáles fueron los primeros moldes o modelos que yo usé para educar a mis hijas, pues yo te puedo decir que fue el modelo que usaron para educarme a mí, porque no conocía a otro, sí, 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 en la medida en la que fui despertando y me fui dando cuenta, fui tratando de modificar esos modelos para tratar de volverlos a los seres un poco más libres, más conscientes de sí mismos, menos proyectivos, más autosuficientes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si eso yo lo hubiera tenido a la mano desde que mis hijas tenían un año, dos, tres, cuatro, pero no lo tenía, entonces en esas primeras etapas del desarrollo, pues también recibieron un adoctrinamiento que fue parecido al que recibí yo, que fue parecido al que recibió mi mamá y mi abuelita y mi bisabuelita. Sí, sí, por supuesto. Entonces la clave aquí es darle la opción a los niños de que se expresen, necesitan guía y necesitan soporte, pero no es lo mismo crear una plataforma, que impulse a los niños hacia la expresión de su verdadera naturaleza, que crear una estructura que reprima la expresión natural de sus propios sentimientos. Es completamente contrario, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y bueno, sí, pero qué, bueno, el ego es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces tenemos que prepararnos, eso es lo que me está pasando a mí también, y eso me ha ayudado muchísimo, y a la vez un poco, porque el ego a veces no te lo permite, o le haces caso al ego, pero es muy, muy importante prepararse en esta guía espiritual, o en esta vida espiritual, Alberto, porque así de guiarlo, pues no, no me sale. siempre y cuando te prepares y te conectes a este mundo espiritual y primero rescatarte a ti mismo y llegar a ese primer amor, al amor a sí mismo, porque si no yo creo que seguiríamos igual. Pues mira, tú date cuenta un poco cómo vive hoy nuestro mundo, ¿no? Este, todo este movimiento que hubo del 2012 y todo esto que se generó a través de este cambio cíclico energético tan importante y tan poderoso, es hablado por todas las, por las grandes culturas filosóficas o religiosas, como fueron los egipcios, como fueron los persas, o los propios hindúes, o todos los mayas, todos ellos hablan de estos ciclos importantes, y cada uno de estos ciclos tiene características importantes. El ciclo que se cerró ahora en el hinduismo, por ejemplo, se dice que se terminó una era que se llama la era de Kali, la era de Kali-Yuga, la era de la ignorancia. Entonces, las catástrofes que ahora estamos viendo, o las catástrofes que todo mundo, mucha gente tenía miedo de que cayera un meteorito, de pronto tsunamis o temblores o terremotos o cosas, en realidad están sucediendo, pero dentro de la propia conciencia de cada individuo que pisa la tierra, entonces las crisis, los rompimientos y los tsunamis y los temblores, están sucediendo en las estructuras, lo vemos ahora, hubo un cambio de papa, el papa renunció, pero en realidad no renunció, pues lo echaron para afuera, porque no estaba cumpliendo los propósitos de esa institución, y es solo un ejemplo, vemos hoy, como nunca antes, corrientes que invitan a la gente a ir hacia adentro, el yoga, el teta healing, el ho'oponopon, como hablaba esta chica, como nos decía Irma, las nuevas corrientes metafísicas, la meditación, yo recuerdo que cuando tenía 17 años, tomé un curso de meditación con el Maharishi, el maesh yogi, y nos daba un mantra, el Maharishi fue un maestro espiritual muy importante de la India, de hecho fue el maestro espiritual de Deepak Chopra, por ejemplo, y yo tomé un curso de meditación con él, en donde nos daban un mantra, y meditábamos 15 o 20 minutos en la mañana, y 15 o 20 minutos en la noche, y bueno, pues fuimos dos o tres amigos a tomar ese curso, y todo nuestro alrededor, familiares, amigos, etc., decían que estábamos locos, que éramos unos verdadero, éramos ignorantes, que cómo nos dejábamos engañar por esas cosas, o sea, no era visto, no era entendido, hoy hay tantas corrientes, ¿por qué? porque se están rompiendo las estructuras, ya la gente no cree, no cree en el gobierno, no cree en la sociedad, no cree en la política, no cree en la moral, la familia está desintegrada ya, no cree en el matrimonio, los valores de hace 30, 40 años, están cayéndose en pedacitos, entonces ahora, ¿de qué se van a sostener? Pues hay que sostenerse de sí mismo, hay que sostenerse del primer amor, hay que, lo que yo llamaba hace rato, tierra de nadie, ahora le llamo mi propia tierra, y mi propia tierra no es otra más que mi realidad emocional, ¿no? Así es. Entonces, ese es el camino, y toda esta crisis, y todo este movimiento tan importante que está viviendo en este momento, en la tierra, y en los seres humanos, es para que nos atrevamos a ir rompiendo estos moldes, que lo único que hacen es fortalecer la miseria, fortalecer la desigualdad, fortalecer la injusticia, entonces, pues cualquier persona que despierta un poquito, que practica yoga, que quiere meterse a la meditación, que quiere entrar a la prosperidad, que quiere leer un libro como El Primer Amor, o un libro como El Sincrodestino, o que quiere ir a tomar un curso de renacimiento, o una constelación familiar, o que quiere ir a una terapia, etc., pues son búsquedas, ¿no? Hace 20, 30 años, si era un psicólogo, bueno, ni lo digas, porque ya eras un loco, retrasado mental. Sí, sí, claro. Ahora ir a una terapia, es lo más sano, y lo más aconsejable que puedes tener, tomando en cuenta cómo están los valores, y cómo están las cosas. Sí, así que, sí hay un rompimiento profundo de las estructuras, y cada uno de nosotros tenemos, pues, no quiero decir el deber, porque pues esto es voluntario, y cada quien hace lo que quiere, pero si en verdad deseamos vivir en paz, si en verdad deseamos madurar, si en verdad deseamos alcanzar un cierto grado de vida, tranquila, feliz, viviendo el aquí, el ahora y el presente, es absolutamente necesario ponerse en contacto, con este mundo interno, con este mundo real de nuestras emociones, con este mundo que se expresa a través de sensaciones, a través de experiencias, de resultados en la vida. Así que si no te gustan los resultados de tu vida, pues tienes mucho que rascar y escarbar y transformar dentro de ti. No hay nada que cambiar allá afuera. Todo el proceso de la vida está adentro. Esa es la clave. Y yo estoy convencida, Alberto, que todas las herramientas son hermosas, todas las herramientas son bellísimas, el ponopono, el yoga, bueno, todo, pero está en la intención, y la intención viene del corazón. Y esa es la llave, la clave. Creo que ese es, ¿qué te gusta? El santo grial. Porque a veces dicen que está perdido, pero la verdad está en nosotros. Así es, no está perdido, está perdido para quien no ve hacia adentro, ¿no? Pero así es, o sea, somos expansiones plenarias de la fuerza vital, somos expansiones plenipotenciarias del espíritu, de la mente cósmica, o como le quieran llamar, el nombre es lo de menos, estamos hablando de la fuerza vital, la energía que produce la vida. Y nosotros los seres humanos somos expansiones plenipotenciarias, de manera que, mientras más nos alineemos a este flujo y a esta corriente de energía espiritual natural del universo, más poder y más control, en el buen sentido. Control me refiero, no a controlar el mundo exterior, sino al mejor manejo del mundo interno, para que de esta manera podamos tener un mundo externo, pues más armonizado. La idea es crear una conciencia colectiva, pero despierta. Porque la conciencia colectiva que nos ha movido es una conciencia colectiva llena de creencias, es una conciencia colectiva dormida, que te dicen que eres un pecador, que estás separado de Dios, que no tienes valor, que la vida es muy difícil, que... O sea, todo este adoctrinamiento, en donde millones y millones de personas lo creen, eso es una conciencia colectiva que mantiene a esas mentalidades dormidas. Y ahora lo que estamos intentando todos nosotros, quienes estamos entrando a este mundo interno, es crear una conciencia matriz despierta, o sea, una conciencia colectiva, pero no de creencias, sino de verdades, de un verdadero despertar de la conciencia. Entonces, no importa la corriente espiritual en la que estés, si esa te está llevando realmente a un proceso de amor, a un proceso de expansión, a un proceso de compartir, a crear una conciencia colectiva despierta, que pueda después potencialmente o exponencialmente expandirse, ¿no? Y entonces, cuando lleguemos a este estado, cuando haya un grupo de... Algunos cientos de miles de personas que estemos unidos en conciencia despierta, esto va a empezar a crear un movimiento sinérgico importante. Importante. Y entonces, los nuevos niños, las nuevas conciencias, van a empezar a... O sea, van a nacer y van a crecer en ambientes de conciencias colectivas despiertas. Ok. Y esto va a ser una transformación importante en nuestro planeta. El planeta es un ser cósmico. La tierra, Gaia, la madre tierra, Gaia, es un ser cósmico y está evolucionando. Y los que evolucionemos con la tierra, pues vamos a llevarnos maravillosas sorpresas. Los que quieran seguir evolucionando, dominando a la tierra a través del ego, pues se van a llevar un chasco y probablemente sufrimiento y amargura. No lo duden. Sí. Híjole. Me gustaría verlo. Bueno. Pues va a estar interesante porque fíjate que hemos estado manejando el despertar de la conciencia en varios streams o U-streams que son... que hemos salido por ahí, ¿no? O que son como compañeros de lucha, entre comillas. Pero... Pero no sabemos exactamente qué es el despertar de la conciencia. Creemos que el despertar de la conciencia es apaga la tele y deja de ver Televisa porque Televisa te idiotiza, ¿no? Pero de verdad ese es el verdadero despertar de la conciencia. Sabemos qué es eso porque ¿qué es, Alberto? El despertar de la conciencia en pocas palabras es saber y entender quién eres, qué eres, cuál es tu propósito, cuál es tu potencial. O sea, realmente cuál es tu propósito existencial, ¿ok? Como un ser... como un ser consciente cuál es tu propósito. Mientras más conozcas ese propósito y el potencial que tienes para lograr ese propósito, más serás una conciencia despierta. Entonces, la conciencia despierta es aquella que empieza a hacer contacto primero con su mundo emocional, después empieza a aceptar su mundo emocional, después empieza a convivir con su mundo emocional, después empieza a transformar su mundo emocional, y finalmente llega al estado de donde su estructura emocional se convierte en el amor, ¿no? O sea, finalmente el propósito último de la existencia es que la única emoción que vivamos sea el amor. Y todas las que se desprenden del amor, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ya me fui muy lejos a lo que es la conciencia despierta, pero hay que empezar primero por sentir nuestros sentimientos, aceptar esos sentimientos y empezarlos a transformar gradualmente. Por ejemplo, si yo nací en un sistema familiar de inseguridad, donde mi papá tuvo varias familias o hijos cargados por ahí, donde mi mamá vivió un poco de amargura y sumisión, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre en este momento. Y yo desarrollo un perfil de inseguridad que me convierte en un individuo celoso, posesivo, controlador. Y a los 35, 40 años sufro porque, pues, si estoy casado, si tengo novia o si tengo pareja, no quiero ni que voltee a ver al otro. Sufro porque... ¿Qué tal si me dejan? Sufro porque... Bueno, todo ese sufrimiento está dentro del propio individuo. No tiene que ver con la otra persona. La otra persona solo es un espejo que está enseñándome lo que yo traigo adentro. Entonces, si yo hago contacto con ese sentimiento de dolor que producen los celos, por ejemplo, y lo rastreo y me voy al fondo y percibo en qué momento se detona, qué lo detona, qué sucede dentro de mí, empiezo a despertar hacia mí mismo. puedo empezar a darme cuenta y puedo realmente llegar a conocer la causa de ese sentimiento que vive dentro de mí, a lo mejor desde hace 30 o 35 años, que siempre lo he proyectado hacia afuera, que me ha generado dolor y sufrimiento y que no es más que una semilla que está sembrada en mi alma, en mi fuerza creativa y que ahora está dando fruto. ¿No? Si quiero quitarme los celos, pues tengo que arrancar de la semilla, ¿no? Esta es la visión de una conciencia despierta, mirar hacia adentro, mientras más profundo llegues y más transformes estas emociones, pues más despierto estarás y más tendrás la facilidad y la facultad para despertar a los que te rodean, ¿no? Ese es básicamente el propósito de este libro. Digamos que el final del libro, por decirlo de alguna forma, es como un resumen general de cómo se vive todo este proceso, cómo llega el alma a este plano, cómo es condicionada, cómo es fragmentada, cómo esta fragmentación provoca la dispersión de la identidad. La dispersión de la identidad provoca entidades egóticas, estas entidades egóticas avanzan en la vida hasta que llegan a una crisis, hasta que se rompen o fracturan. Ahí empieza el despertar cuando el individuo en la fractura de su identidad egótica asume la responsabilidad de sí mismo, empieza a observarse, empieza a conocerse, empieza a identificar de dónde vienen estas semillas, continúa en el proceso, empieza a transformar esas semillas, continúa en el proceso y empieza entonces a aceptarse, llamarse como es. Y lo que no le gusta de sí mismo, pues entonces lo empieza a modificar hacia el amor, hacia la seguridad, hacia la confianza. Entiendo que es algo que se dice fácil y aún a pesar de que está escrito en un libro y hay un método de cómo hacer eso, pues es un proceso de vida, ¿no? Así que finalmente los lectores obtendrán al final de este libro una herramienta poderosa a través de la cual podrán ir descubriendo su verdadero ser, podrán ir confrontando estructuras, podrán ir desarrollando su potencial y por todo saber quiénes son, qué hacemos aquí y cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Sí, pues bellísimo lo que acabas de decir. Esto da muchísimas esperanzas para los que de pronto se sienten apaleados, para los que de pronto están en el proceso del dolor, para los que están sintiendo estos movimientos de energía y no saben ni qué pecs, porque la verdad estos movimientos están siendo muy fuertes, la gente está empezando a sentir el dolor sin que lo llamen, sin nada y no sabemos ni por qué y qué bonito, qué padre o qué maravilloso o gracias universo que de pronto pone a las personas en nuestro camino que tienen ese método perfecto para poder sanar estas heridas, para poder sanar y aparte conocer cuál es el verdadero poder el interior, nuestra divinidad interna. Pues está hermosísimo este libro y lo recomendamos mucho, yo ya lo leí, no nada más lo he leído, lo he compartido aquí en el canal, son 11 capítulos, el primero es concepto de felicidad ya lo, también esa parte ya lo leí aquí y de alguna manera y en mi forma según mi percepción lo he explicado un poquito, el segundo capítulo las creencias y sus efectos que habla ahí del sistema de creencias, ¿no Alberto? es ahí donde habla el sistema de creencias, cómo las divides y cómo funcionan, y hasta ejemplos pones. Así es, ese es uno de los temas centrales, ¿sabes? Las creencias son influencias muy poderosas que pueden llegar a bloquear la expresión natural del ser por toda la vida, o sea, alguien puede llegar a salir de este plano a los 80 años o como decimos morirse y no haber hecho contacto con su verdadero ser, sino haber vivido la vida a base de creencias, a base de supersticiones, a base de estructuras, creyendo que eran las correctas y pueden pasar 80 años, entonces le doy mucha importancia a ese capítulo porque las creencias son realmente limitadoras, son parte de la conciencia colectiva dormida y alguien con profundas creencias equivocadas pues puede vivir una vida verdaderamente amarga, ¿no? Entonces como que venir a la vida para amargarnosla y amargarla a los demás creo que hay mejores formas de vivir. Por supuesto que las hay, yo estoy convencida de que las hay, a pesar de los trancasos, a pesar del dolor, a pesar de muchas cosas que a veces se presentan, yo estoy convencida de que sí lo hay, hay algo hermoso por lo cual estamos aquí en esta hermosa tierra, pero hay que encontrarlo o que él venga a nosotros confrontándonos a nosotros mismos a lo mejor, yéndonos al interior, esto es importantísimo. El tercer capítulo, la conciencia, sus dimensiones y funcionamiento, también hemos platicado un poquito al respecto. El cuarto capítulo, conciencia dormida y despierta, aquí sí que analizas muy bien lo que es la conciencia dormida y la despierta, híjole, pero cuesta trabajo identificarla, para los que tenemos el ego tan fuerte, o no Alberto, o qué hace que no lo enfrentemos, o no nos demos cuenta de cuando eres un dormido o un despierto. Mira, si, digo, no tengo el libro aquí ahorita en la mano, pero si tú observas ese capítulo, creo que empiezo diciendo algo así como, este, la conciencia dormida es la que cree que está despierta, ¿no? O sea, la conciencia más dormida es la que cree que está más despierta, y es la que genera la mayor cantidad de conflictos, este, mira, un termómetro para, el termómetro fundamental de la conciencia dormida o la conciencia despierta, pues es el amor, el amor y la expresión del amor, no es lo mismo sentir el amor que expresar el amor, entonces, el primer, el principal síntoma de la conciencia dormida, pues es que cree que está despierto, y que lo que está haciendo está bien y etcétera, entonces, es un capítulo profundo, este, qué bueno que ya lo hayas compartido en tu, en tu programa, sí, y, y definitivamente, al terminar ese capítulo, yo hablo, ya de un estado de conciencia despierta, en el que, pues ya hay un compromiso, sí, la conciencia despierta tiene un compromiso, porque, claro, el primer compromiso es yo despertar como conciencia, para entender quién soy, cómo funciono, y el potencial que tengo, pero el siguiente paso, que ya es un compromiso, pues es ahora hacer algo para que los demás despierten, y ese, pues ya es tu nivel, digamos, este, significativo, ya es un nivel donde puedes expresar el amor, donde puedes estar un poquito empatizando a los demás, donde puedes aportar, este, algo, algo importante, a nivel de conciencia, para que la gente se conozca a sí misma, y empiece este proceso espiritual de vivir la vida, ¿no? Sí, 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 oye Alberto, llevamos una hora cincuenta y cinco minutos hablando, ¿te parece bien que vayamos a un corte para que vayamos a escalas técnicas todos? Porque aquí no hay comerciales, entonces, hay una comercial, y te gustaría seguir un ratito más en esta charla tan amena, y compartiendo un conocimiento maravilloso, te lo agradecemos muchísimo, y de corazón, y seguir, y terminar con estos capítulos del libro, hablar un poquito de ellos para que la gente se interese, y se interese de verdad en rescatarse, en conocer el primer amor, ¿te parece bien? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, bueno, gracias Alberto, mi productora, ¿productora todavía está? Yo creo que sí, a ver si nos puede mandar un video, Presita, andas por aquí, y mientras me contesta, yo voy a saludar al chat, y le doy la bienvenida a Ángel, Bautista, a... Ok, se anda por aquí, a Rafi, a Black Pegasus, a Emanuel, Feker, Irma, cuercos trompudos, gracias por estar aquí, a nuestros invitados, muchísimas gracias por escucharnos, le mando un saludo muy fuerte a Mari Carmen, yo sé que me está escuchando, y por supuesto, a la gente que nos está escuchando en Australia, le mandamos un abrazote fuertísimo, muchísimas gracias por escucharnos, y pues nos vamos a un video, vamos a seguir promocionando la música de Iván, la música de 432 Hz, Waiting, de Iván Donaldson, regresamos, no tardamos. ¡Gracias! 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 A ver, ahorita que me avisen. Ok, estamos de regreso. Esto es CDMX y la que les habla, Grisel Santa. Estamos en una charla muy amena, muy rica, muy padre. Yo tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí, Alberto. Estamos con Alberto Gallardo Pesqueira, director del Centro de Prosperidad, platicando y hablando de su libro, El Primer Amor, El Amor a Sí Mismo. Bueno, gracias Alberto, de verdad ha sido una plática amena, maravillosa y que desde hace mucho yo quería. Ah, encantado, gracias, yo también. Ya la habíamos programado, pero no se había dado, ¿verdad? Ya llegó el momento. Este fue el momento perfecto, yo creo que sí. Yo creo que sí fue el momento perfecto. Bueno, pues platicamos más, un poquito más, sobre los capítulos, capítulos de este maravilloso libro. Nos quedamos en el cuarto de La Conciencia Dormida y Despierta. Y vamos con el quinto. Ese, no he platicado de él, pero a mí me pegó, me pegó mucho. Y es, ¿quién soy? ¿A qué vine? ¿Y hacia dónde voy? Este, preguntas existenciales fuertes, ¿no? Sí. ¿Qué hago aquí? Como que, ¿qué hago aquí? Mira, este, va, o sea, como, como ya se habrán dado cuenta nuestros radioescuchas, esto es una combinación, pues, de muchas cosas, ¿no? Por un poco, un poco de psicología, un poco de hinduismo, un poco de metafísica, un poco de experiencia, un poco de emocionalidad, es una combinación. Este capítulo es, no diría yo esencial, porque básicamente, pues, la secuencia de todos estos capítulos nos va llevando finalmente a este estado del primer amor o de La Conciencia Despierta. Pero, muy brevemente, este, voy a hablar un poquito de este capítulo. ¿Quién soy? Sí. ¿Qué respondo cuando alguien me pregunta, no? Este, entonces, para no enredarnos con temas del ego, yo lo decía hace un rato, y, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Qué somos cada una de las almas o conciencias que pisamos este planeta? Somos expansiones plenarias y potenciales de la fuerza vital de la conciencia primaria o del origen desde donde la vida se manifiesta. No uso mucho la palabra Dios para no, este, enredar por ahí o confundir alguna mente que tenga alguna influencia, a lo mejor religiosa, pero llamémonos de como quieran. Yo le llamo la fuente de la vida o la plataforma desde donde la vida se manifiesta, este, conciencia, la conciencia universal, y esta conciencia universal está permanentemente en evolución. Esto quiere decir, Dios no es un producto terminado. La conciencia está permanentemente en evolución. Y yo soy una parte de la conciencia. Por lo tanto, estoy todo el tiempo en evolución. Pero si yo, la conciencia, estoy en evolución, toda la conciencia está en evolución. Así que cuando la conciencia es suprema, cuando el elemento, la fuerza vital está en su proceso evolutivo, siempre está viendo la manera de crecer, de desarrollarse en amor, de desarrollarse en potencial, de desarrollarse en lo ilimitado. Y una de las formas en que la conciencia suprema, o Dios, se manifiesta en su desarrollo es a través de expansiones plenarias. Entonces, estas expansiones plenarias, que somos nosotros, somos los grandes guerreros del universo. Somos la punta de lanza de la expansión de la conciencia. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en el mundo tridimensional y otros planos tridimensionales que existen en el universo es expandiendo el amor y expandiendo la conciencia. Entonces, nosotros estábamos originalmente en un estado de conciencia plena y pura. Llegamos a un estado de conciencia dormida a través de cambiar de dimensión, de venir a la tercera dimensión, de dormir la conciencia. Y en esta tercera dimensión, despertar la conciencia, nos va a llevar entonces a un desarrollo de amor que cuando regresemos a la unidad de conciencia habremos alimentado a Dios de más amor y de más conocimiento y de más potencia. Entonces, lo que en realidad somos es extraordinario. Somos seres poderosos y maravillosos en el sentido de la función que tenemos en todo este juego que es la vida y todo este maravilloso desarrollo de conciencia. Es profundo lo que digo y, sin embargo, es importante entenderlo. No te preocupes, Alberto. Muchos de aquí manejan ese concepto. Pero hay algo muy interesante y qué bueno que llegamos a este punto porque yo quería que llegáramos a este punto. Fíjate que muchos de aquí están manejando temas muy fuertes como son masones, anunnakis, lepetlianos, charalá. Híjole, están súper metidos. Bueno, no son unos profesionales en el tema. Pero siento que le estamos dando muchísimo poder a ese tema. Es bueno saberlo. Es bueno conocer el sistema. Es bueno saber qué creencias, sistemas de creencias nos han adoctrinado. Pero ¿qué? ¿Ahora me cruzo de brazos y dejo que me sigan partiendo el queso? ¿O de verdad reconozco quién soy, de dónde vengo y cuál es mi poder? Pues mira, es que eso es verdaderamente encontrar la luz. O sea, nosotros somos luz. Así es. Somos seres luminosos. Y ahora estamos recubiertos de una dimensión muy densa, que es esta tercera dimensión. Así es. O sea, la luz está tan condensada que se puede hasta tocar, como nuestro cuerpo físico o cualquier cosa material. Entonces, sí es muy importante entender quién soy desde la plataforma profundamente espiritual, ¿no? Sí, sí. Soy punta de lanza en el proceso de la expansión de la conciencia. ¿A qué vine? Vine a promover el amor y a promover el bienestar y el gozo para mí y para todos los hermanos, para toda la unidad de la... En otras palabras, venimos aquí a desarrollar el amor y a desarrollar el gozo. Vine a gozar de la vida. Vine a disfrutar de este proceso que implica expandir la conciencia. Y hacia dónde voy, voy hacia lo ilimitado. Voy hacia el regreso a la unidad que implica regresar a ese estado original del que salí, pero con toda la riqueza adquirida como resultado de la experiencia de la vida humana. Si habláramos un poquito del hinduismo, o con referencia al hinduismo, diríamos que hemos reencarnado millones de veces hasta alcanzar este estado de conciencia pura otra vez. Este estado de conciencia pura al que regresaremos en algún momento. Entonces, lo que yo estoy haciendo a través de este libro es ese parteaguas en donde se cierre el ciclo de la conciencia dormida y podamos empezar a tomar conciencia de lo que en verdad somos. Reconozco que es un libro primario en cuanto a lo que implica el reconocimiento del ser y el reconocimiento de nuestro destino y de nuestro propósito en la vida. Sin embargo, llegar a ese punto ya implica un grado importante de conciencia. Así que, aunque es primario, es bastante comprometedor porque lo que yo propongo en este libro al final de él es realmente un compromiso con cada uno de nosotros y con cada uno de los seres que vivimos para continuar con este proceso de expansión de conciencia. De manera que somos seres poderosamente importantes. En las otras dimensiones nos ven y nos perciben como puntas de lanza. Y esto hay que saberlo y conocerlo para poderlo desarrollar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y hacia allá vamos. El capítulo 6, conocimiento de sí mismo. Ya sabemos quiénes somos, a dónde vamos, y ahora hay que reconocerlo, ¿no? ¿Cómo conocerlo? Sí, cuando hablo de... Así es. Cuando hablo del sí mismo, muy concretamente hablo de las emociones. Sí, el sí mismo, cuando alguien dice que está enojado consigo mismo, la pregunta es, ¿quién está enojado con quién, no? Sí, sí, sí. O sea, ¿quién es el sí mismo? ¿Quién es el migo, no? Sí. Y esto es importante porque básicamente aquí hablo de el mundo emocional. El sí mismo es el mundo, mi mundo emocional. Entonces, conocer mi mundo emocional es el segundo paso importante en el despertar de la conciencia. Y ya hablamos hace rato de él, ¿no? No profundizaré más, pero si no estoy en contacto con las emociones que estoy sintiendo, ¿cómo voy a saber realmente cómo transformarlas, no? Necesito estar en contacto con lo que estoy sintiendo. Y a eso se refiere básicamente este capítulo. Sí, sí, sí. Claro, el contacto de las emociones. Entonces, no solamente es reconocerlas o conocerlas, sino sentirlas, tocarlas. Así es. Las que sean. Hay emociones incómodas. Por supuesto. Hay sentimientos desagradables. Hay momentos de dolor emocional. El dolor emocional está en la exacta proporción del tamaño de la herida en el ego. Entonces, mientras más fuerte es el ego, pues más fuerte es el golpe, más fuerte es la herida y más fuerte es el dolor. Así que el dolor y la intensidad del dolor están exactamente proporcionados al ego y su tamaño, así como la fractura de él cuando éste viene. Cuando alguien tiene una estructura egótica muy desarrollada, muy poderosa, muy alimentada, la vida se encarga de fracturarlo de maneras muy dolorosas y esto, bueno, a veces la gente no lo entiende. Lo puede percibir como injusticia, ¿no? Sin embargo, la forma en como el espíritu se encarga de enseñarnos que vamos contracorriente, pues es fracturando el ego y como resultado de la fractura del ego viene entonces el dolor y el sufrimiento. Claro. Podría yo decir que el dolor y el sufrimiento son agentes purificados del espíritu. Pero ¿cómo entenderlo, Alberto? Si duele, ¿no? O sea, tú me vienes a decir eso, o sea, como el dolor me purifica y resulta que... Según como yo lo vea, porque si yo el dolor lo veo como una desgracia, pues entonces es mi villano, ¿no? Pero si el dolor lo veo como un agente purificador, o sea, si yo veo el dolor como el resultado de una parte falsa de mí que se está rompiendo, pues es distinto que verlo como una injusticia de la vida que la trae contra mí, ¿no es cierto? Así es. Así es. Ok. Bueno. Y luego tenemos otro capítulo. El poder del pensamiento. Sí, esto es algo también muy importante. Como decíamos al principio, el pensamiento es invisible, es sutil, pero es poderoso. El pensamiento es una fuerza eléctrica. El pensamiento es una fuerza creadora. El pensamiento no se produce en el nivel intelectual. El pensamiento se produce en niveles profundos de la conciencia y se libera y se produce básicamente primero como imagen. Esa imagen después puede transformarse o puede mezclarse con alguna historia de nuestra alma y entonces producir alguna emoción. Y luego esa emoción se detona y se produce un sentimiento y el sentimiento se impacta en el cuerpo en forma de una sensación. Y todo esto que acabo de decir es el pensamiento. Es invisible, es poderoso y es la fuerza a través de la cual creamos. Por eso es muy importante estar consciente o lo más consciente que se pueda de lo que estamos pensando. Voy a dar un ejemplo. Si yo voy manejando y voy a lo mejor un poco distraído y de pronto surge de algún nivel de mi conciencia un pensamiento que me dice algo así como no me va a alcanzar el dinero para terminar la quincena. Sí. ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo tarda ese pensamiento en llegar a mi percepción? ¿Cuánto tiempo tarda en producir un impacto en mi estado de ánimo? ¿Y qué estado de ánimo provoca ese pensamiento? Analícenlo. A todos los ha pasado. Digo, ahorita di el primer ejemplo que se me ocurrió. Sí, sí, sí. Pero todo eso sucede en fracciones de microsegundos. Y ese pensamiento puede provocar un estado de ánimo en cuestión de fracciones de segundo, en donde el individuo entre en un estado de angustia, de preocupación, donde le dé cuerda durante dos o tres minutos ya con la mente consciente y pueda pasarse una tarde verdaderamente preocupado, ¿no? Porque es día 13, no le va a alcanzar el dinero para terminar la quincena y todo eso sucedió en una fracción de segundo de un pensamiento que surgió de un nivel profundo de su conciencia. Así que lo que es necesario hacer en esos casos es observar el pensamiento, observar de dónde surge ese pensamiento, qué efecto provoca en mi estado de ánimo y qué forma tengo yo de manejar o darle la vuelta a ese pensamiento. Yo no soy víctima de mis pensamientos, soy creador de mis pensamientos. Entonces el poder del pensamiento es absoluto y es necesario para el despertar de la conciencia y regresar al primer amor, hacernos conscientes de estos pensamientos. Cuando alguien es pesimista, cuando alguien es negativo, cuando alguien alimenta su mente consciente de mucho pensamiento basura, pues lo que vive es basura y sus resultados en la vida son amargos y no entiende por qué. Así que hay que entender la sutileza y saber del nivel de dónde se desprenden los pensamientos. Claro. Fíjate que ahorita que hablaste del dolor, híjole, así como que empezó a moverse el chat, nos dan escuchando bien atentos, ¿no? Pero empezó a moverse el chat y ya hubo varios comentarios. Pero ahorita terminamos los capítulos y vamos a esos comentarios y los reforzas, por favor. Bueno. Después hablas de la ley de la prosperidad, el noveno capítulo, la ley de la prosperidad. Sí, la ley de la prosperidad se refiere a la forma en como la conciencia se mueve. Hace rato decía yo que la vida es progresiva y que la prosperidad es un sinónimo de progreso. Entonces, la ley de la prosperidad es la ley del progreso o ese principio universal en donde todo lo que está vivo se desarrolla siempre de manera próspera o de manera progresiva. Esta ley es muy importante porque derriba y derrumba una creencia muy profunda de la conciencia colectiva que se dice mucho con un dicho, ¿no? en donde dicen, miran, esa persona va como cangrejo, va para atrás. Ajá. Es imposible ir para atrás. No se puede ir para atrás. La vida no va para atrás. Es una ley de la propia conciencia. Entonces, sí puede parecer que nos detenemos, sí puede parecer que perdimos un poco el piso, sí puede haber momentos en los que sentimos que nos detuvimos. Pero eso no es ir para atrás, es solamente estar tomando fuerza para dar el siguiente paso hacia adelante. Entonces, esta ley de la prosperidad es muy importante y por eso la incluí, para que entendamos que todos los seres que vivimos la vida estamos en un proceso progresivo, en un progreso de prosperidad. La prosperidad es una ley y hay que alinearnos a esa ley para poderla vivir. Lo que a veces no se alinea a esa ley es el ego, ¿no? Entonces, el ego puede llegar a sentir que la vida es corta, que la vida se acaba, que no hay suficiente para todos. Imagínense una ballena azul que come dos toneladas diarias de peces y de plantón si le preocupara que mañana no va a tener que comer. Bueno, le podría dar un infarto. No se preocupa, ¿no? La ballena no se preocupa. La ballena sabe que mañana va a haber comida. Y pasado mañana también, y al pasado mañana también. De forma natural, todos los seres que no tienen ego viven una vida progresiva naturalmente, porque no tienen temor al desabasto, no tienen temor a que la vida no prospere. Ya saben que la vida es próspera y la viven de esa forma. Entonces, es un capítulo importante para entender y liberarnos un poquito del miedo a la carencia, del miedo a que las cosas se acaban. La realidad es que nada se acaba. Todo sigue siempre progresando en la vida. Ok, perfecto. Y hermosísimo. Diez. El capítulo diez. El primer amor. Y parece que sacaste un diez. Sí, el primer amor. Bueno, ahí hablo ya del proceso de integración. Hablo de cómo estamos, a qué estado de conciencia llegamos cuando ya hicimos todo el proceso de regresar al primer amor. Hacer todo el proceso no quiere decir haber ya limpiado el subconsciente o habernos liberado del karma o ya estar en el umbral de la unidad. No. El primer amor implica que ya asumo total y absoluta responsabilidad sobre mí, sobre mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes y mis resultados. Y estoy en paz con ellos. Soy gentil con lo que siento. Soy gentil con mis procesos. Soy incluso gentil con mis propios defectos de carácter. Si en algún momento dado tengo un sentimiento desagradable, soy gentil con él. ¿Sí? Ya no me critico, ya no me juzgo, ya no la traigo contra mí. No me vuelvo un conchudo ni un cínico. Simplemente me vuelvo amoroso con mi propio mundo interno, sea el que sea. Si este mundo interno que tengo me hace mucho ruido, todavía está contaminado o hay muchas creencias, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer, pero puedo aprender a ser gentil con mi mundo interno. Así como puedo ser gentil con un niño. Si vemos un niño de tres o cuatro años que se cae y se golpea, le sale un chichón o le sale sangre, pues no nos acercamos a levantarlo a patadas diciéndole, escuincles, idiota, levántate. ¿No? Nos levantamos, nos actuamos amorosamente, tratamos de apapacharlo, de sobarlo un poco, de ser gentiles. Entonces, cuando nuestro niño interior se cae y se cae cuando surge el miedo, cuando surge la tristeza, cuando surge alguna emoción que no ha madurado, pues hay que ser gentiles. Y a esto se refiere este capítulo. ¿Cómo, aún a pesar de lo que hay adentro de mí, puedo ser gentil conmigo? Y si de plano hay algo que no me gusta, bueno, tengo entonces el compromiso de cambiarlo, ¿no? Te perdí, Gris, ¿estás por ahí? Este, perdón, tenía cerrado el micro. El capítulo 11, Creando mi realidad. Sí, una vez que, una vez que ya pasé por este proceso, que puedo estar en contacto con mi mundo interno, que puedo ser gentil con mi realidad emocional, que ya pude como integrar mis pedazos, pues, ¿con qué fuerza voy a crear mi realidad? O sea, si, si, si mi identidad está fragmentada, por ejemplo, en cuatro pedazos, este, ¿con qué pedazo voy a crear mi realidad? y con cuánta fuerza voy a poder crear mi realidad. Si estos cuatro pedazos yo los defragmento, los integro y los convierto en una sola identidad, pues, ¿cuánta fuerza voy a tener? O sea, yo tengo el 100% de identidad. Si esa identidad está dividida en cuatro 25% y con uno de esos 25% yo creo mi realidad, pues, voy a crear una realidad muy pobre. Pero si yo logro integrar estos 25% y logro hacer un 100% e integrar, entonces, va a ser una realidad con todo el poder de mi fuerza creativa. Y así es como voy a crear mi realidad. Entonces, mientras más integrado esté, mientras más haya yo recogido mis pedazos, mientras menos creencias, estructuras,